Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más Un programa más a Noticiario BDS Estamos aquí en lunes 7 de diciembre Esta vez nos vamos a un lunes, ahora explicaremos el por qué Empezamos el programa número 60 de Noticiario BDS Una cifra así muy redonda, muy bonita Y que es una alegría que alcacemos esta maravillosa cifra Que significa que hemos estado pues 60 semanas aproximadamente Aquí repasando las noticias con los contertulios Que ahora presentaré a los que participan en este programa Y evidentemente con todos los que nos estáis escuchando al otro lado del micrófono Vamos, realmente no hay mucho que celebrar Hace ya unas semanas estuvimos con el aniversario Que realmente al final no hicimos nada Lo sé, lo dije que iba a hacer algo y al final no hice nada Pero bueno, había demasiadas noticias Se quedó un programa cargadito Pero bueno, ya que este número era más redondito Digo pues vamos a pararnos un momento Y antes de presentar a los contertulios Pues por qué nos vamos a este lunes en vez de un domingo Como suele ser habitual Aunque vosotros lo escucháis en diferido Pero bueno, me gusta que estéis contextualizados Básicamente el motivo era la CCXP Que era ese gran evento que nos iba a dejar muchísimos titulares Y al final pues nos ha dejado más bien poco, más bien nada Ahora lo repasaremos Pero bueno, la idea era empezar este programa el lunes Para comentar las noticias que nos iba a dejar ayer la CCXP Pero bueno, vamos a tener poquito que rascar Pero bueno, dicho esto Pues ya vamos a dar pie a los contertulios Y comenzamos como siempre con Diego Iván Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas Álvaro Un gusto estar compartiendo micrófono contigo Como cada semana La verdad un gusto ser contertulio En esta mesa redonda para platicar Sobre el mundo de los superhéroes Los cómics, el cine Es un placer estar aquí contigo Álvaro Bueno, ya sabes que el placer es mío Que me encantan tus charlitas Y como nos vas comentando muchísimos temas Las labores de investigación que nos vas dejando Y precisamente en este programa volvemos a tener ahí Pues algunos trabajitos tuyos Ahora iremos comentando Y tenemos también ahí a otro hijo regresado Que es el bueno de Jorge Montenegro Muy buenas Muy buenas Álvaro Bueno, por ya segunda semana consecutiva Vuelvo a estar aquí Y bueno, pues la verdad es que sienta bien ya poder volver Porque hace tiempo que no podía estar ya colaborando con el blog Así que genial Hombre, es una alegría que siempre Sí Una opinión más siempre de agradecer Y hombre, pues un punto de vista más Y bueno, pues En este programa precisamente es lo que intentamos Cada uno también De vez en cuando hablar de cositas de superhéroes Pues mola Todo tiene por qué ser siempre informado De vez en cuando también hay que comentar Y compartir opiniones Sí Y bueno, pues dicho esto Después ya sabéis que más tarde entrará Errol Y le daremos la bienvenida Y nos vamos a poner a repasar la actualidad Pero antes, comenzando el apartado de lo que es DC Comics Toca hacer un pequeño parón Porque tenemos que hablar de un aniversario bastante destacado Diría yo, ¿no Diego? Sí Álvaro Estamos hablando del aniversario de un personaje mítico Dentro del universo ese Y no solo dentro de ese cómic Estamos hablando de un personaje De un superhéroe bastante conocido Para todos aquellos que pues siguen de cerca la industria del cómic Pese a tener su película apenas un año atrás Este personaje ya cuenta con más de 80 años de existencia Estoy hablando del Capitán Marvel original O como lo conocemos actualmente Shazam Este personaje pues proviene de la edad de oro de los cómics A principios de los años 40 Originalmente ese personaje El primero de diciembre Se tiene como la fecha en que marca pues la creación de Shazam Y su primera pues publicación dentro de Fouse Comics Fouse Comics la editorial que lo publicaba en aquel entonces Antes de que este personaje fuese adquirido por DC Dentro de... en Estados Unidos Pero bueno, de acuerdo a estas... Por estas cuestiones de las fechas de portada Este aniversario ocurrirá en febrero Pero realmente en diciembre Es cuando se tiene pues el origen registrado La fecha original en la cual se publicó Dentro de una serie llamada Wiz Comics Bueno, para quién es exactamente pues este Capitán Marvel Como ya lo conocemos Los que vieron la película... Los que vieron la película del año pasado Estamos hablando de la historia de Billy Batson Un niño huérfano de alrededor de entre 10 y 12 años El cual es elegido por un mago milenario Un mago de la antigüedad Como su campeón Dándole el poder de Shazam Dándole así una extensión de su poder Basado en diferentes personajes de leyenda Y dioses míticos Siendo estos principalmente La sabiduría de Solomón La fuerza de Hércules El valor de... La invulnerabilidad de Aquiles El poder de controlar el rayo de Zeus También parte de la fuerza de Atlas Y la velocidad de Mercurio Siendo un concepto bastante interesante Para la premisa de su tiempo Y estamos hablando de un personaje Que al momento de debutar Compitió directamente con Superman en su época Siendo pues realmente competidores Siendo pues los principales superhéroes Que lograron tener este impacto con el público Que compraba historietas en aquellos años En la edad de los 40 En la década de los 40 Y bueno, este personaje tuvo su éxito Y de alguna forma también sentó un arquetipo Siendo esto la historia de un niño Que se convierte Que adquiere un poder Que muchos personajes Muchos personajes se imitarían después Como Thor en Marvel Comics O el propio Ben 10 de la serie animada Siendo este modelo de personaje De un niño que puede transformarse En más allá Más allá de lo que él podía imaginar Teniendo pues este Teniendo su superpoder Y bueno, tal fue su fama Que hasta superó a Superman A llegar a otros medios A otros medios audiovisuales Mientras Superman tenía su programa de radio Shazam logró pues llegar Capitán Marvel En ese entonces Logró llegar a los seriales A estas películas Que se rodaban rápidamente Y eran transmitidas en Eran emitidas en cine Pues siendo un personaje bastante exitoso Es aquí cuando surgen los personajes Que pues asentarían su mitología No solo estaba el mago El mago Marvel El mago Shazam Eso pues ese nombre ha cambiado A lo largo de los años También es aquí Es cuando se integran Los primeros personajes Que son pues la familia Marvel Como se le conocía Siendo este Capitán Marvel Jr Freddy Freeman Mary Marvel Quien era Mary Bromfield En ese entonces Entre otros personajes Bueno, estos personajes Si se dan cuenta Estos personajes aparecen En la película de Shazam Solo que en ese tiempo Pues eran conocidos Con el término de Marvel Y de alguna manera Pues era una dinámica Diferente a como estaba En la actualidad Lo que nos presenta La película de 2019 E inclusive tuvieron Dos personajes Como un tío Marvel Los tenientes Marvel Que eran otros Otros niños Que también podían Transformarse igual Hasta un conejo Antropomórfico Bastante gracioso Llamado Hoppy El conejo Marvel Y también pues aquí Es cuando vienen Los villanos Algunos ya conocidos Gracias a toda esta proyección Que ha tenido El personaje en años recientes Siendo esto Su propia versión Antagónica Del ex Luthor Siendo el científico Loco Como era representado En esa época El doctor Shyvana También la antítesis Del personaje Que es Black Adam El antiguo campeón Renegado Que se corrompió El extraterrestre Mr. Mind El cual es una gusano Que en ese tiempo Pues lo dibujaban Pues bastante caricaturesco Seamos honestos Era un cómic Bastante Que apelaba mucho Al gusto de los niños Por eso pues los personajes Eran así Pero también teníamos El concepto De los siete Mortales enemigos Del hombre O los siete pecados capitales Como conforme se les fue Llevando Como se les fue Pues llamando Durante De 1940 a 1953 Pues el personaje Pues prosperó Con éxito Ante el público Pero fue en esta época En que pues tuvieron Su problema Con National Allied Publications Que en ese entonces Era lo que actualmente Conocemos como DC Lo cual lo llevó A un juicio Encarnizado Durante muchos años Debido a que Bueno National Allied Clamaba Que pues El personaje Capitán Marvel Se había Copiado O había pues Copiado Ilegalmente Y sin su permiso A Superman Siendo este pues Un punto De quiebre Entre ambas Publicaciones Para Fawcett Comics Quien publicaba Pues los cómics De Shazam Y bueno Al término de este juicio El que salió Perdedor Pues fue Fawcett Comics Y como parte del arreglo Decidieron ya no Imprimir más material Ni historias Del personaje Y mientras tanto National Allied Pues Siguió con lo suyo Pero bueno Ellos ganaron el juicio Por lo cual Shazam Cayó al olvido Durante los años 50 Se trató de revivir Un par de ocasiones Al final de los 50 O 60 Pero Fawcett Comics Se decía que no tenía El suficiente recurso Para revivirlo Y es aquí donde Hay dos casos Bastante interesantes Como el personaje También era publicado En Inglaterra En Reino Unido Por una editorial Llamada Teniente El Anson El personaje Era bastante exitoso Y se quedaron sin material Por lo cual Decidieron crear Su propia Digámoslo Su propia versión De Capitán Marvel Siendo este Marvelman El cual pues ya He venido platicando Anteriores veces Que pues Si era Vamos a decirlo Si una copia Bastante obvia De lo que era El concepto De Capitán Marvel Este personaje Al igual que Billy Batson Pues era un reportero El cual se llamaba Rick Moran Quien al decir La palabra Kitoma Esto gracias a Una figura mística Una especie De Deidad Le había dado El poder Para pues Convertirse En algo En algo más Que pues solo Una simple persona Siendo esto Pues un personaje Que pues Así muy Descaradamente Pero tuvo éxito Y bueno También aparte En los años 60 Cuando Atlas Estaban Atlas Comics Estaban convirtiendo En Marvel Comics Pues apropiaron Del término Marvel Para Su propio Sus propias obras Y es aquí Cuando surgen Los personajes De los Kree Y siendo Pues uno De sus más Representativos Marvel Los personajes Que posteriormente Pues darían Darían pie A pues A Carol Danvers Miss Marvel Y demás personajes Que han portado Ese Ese manto De Capitán Marvel Pero dentro Del universo Marvel Fue a partir De los 70 Cuando pues Ya Ya De ese cómics En ese tiempo Ya sentado Hizo las pases Con Fouse Comics Pero a cambio Pues adquirió Los derechos Del personaje De Capitán Marvel Para publicarlos Pero como Ya se habían hecho Pues Marvel Comics Con ese Con ese título Fue cuando comenzaron A publicarlo En sus revistas En sus cómics Como Shazam En el título Pero dentro De los mismos Lo llamaban Capitán Marvel Y luego Pues es aquí Cuando los personajes Son designados Dentro del universo El multiverso DC En un mundo Llamado Tierra S En una tierra paralela A los cómics De la Silver Age Y donde Podían interactuar Con los personajes De DC Viviendo en esta tierra Llamada Tierra S En donde todas Sus historias Que tuvieron Durante la Golden Age Pues valían Y contaban Posteriormente Luego del evento De la crisis En Tierras Infinitas Es cuando El personaje Comienza a tener Algunos intentos Por darle Una nueva proyección Siendo estos Una miniserie Llamada Shazam Un nuevo comienzo En donde pues Entrelazan su historia Con el Doctor Shyvana Y con Black Adam La historia De Billy Batson Posteriormente El autor El escritor de cómics De Superman Jerry Orway Le da un nuevo aire Con Shazam De First Thunder Una novela Una novela Gráfica especial Una historia especial En donde Pues también Se termina A sentar A lo que era Pues este Esta nueva versión De Capitán Marvel En la etapa Post crisis A finales De los 80 90 Pero es en su punto Más ágil Su punto más alto Viene de la mano De Alex Ross Las historias De Kingdom Come En donde el personaje Capitán Marvel Juega Un rol crucial Y en 1999 Cuando ocurre Pues esta Esta miniserie Que hizo Alex Ross Con Paul Dini Paul Dini Es uno de los escritores Y creadores De las series animadas De DC En la época De los 90 Siendo Shazam El poder de la esperanza Que pues yo tuve La oportunidad de leerla Son relatos Bastante estoicos Y bastante grandes Más allá de lo que Pues nos podría dar Que podríamos concebir Para un personaje Como esta De esta categoría Realmente pues son Historias muy Esperanzadoras Lo que hizo Pues Ross y Dini Con este personaje En esta historia Que les menciono Y ya a partir del 2000 Es cuando el personaje Empieza a tener Más presencia En animación Teniendo pues Apariciones en la serie Justice League Unlimited Teniendo En películas como Batman y Superman Enemigos públicos En 2010 2011 Es cuando tiene Su cortometraje Junto con Superman Llamado Superman y Shazam Contra Black Adam Este cortometraje Se llama Era un DC Showcase De la línea Que sacaron en ese entonces Hace ya más de una década En donde pues Condensa su historia Lo suficiente Para pues Enterarnos de quién es Este personaje Y cómo se mueve Y pues muy entretenidos Estas apariciones Yo se las recomiendo En el ámbito de los cómics Es cuando pues Comienza a tener Relevancia el personaje Con la sociedad De la justicia Con Dentro de los magnoeventos Que se tenía En DC en esa época A partir de 2010 2011 Es cuando interviene El escritor Geoff Jones Quien pues Le cambia Bastante De la mitología A Shazam O la renueva Para pues Sus historias En Flashpoint Y en los nuevos 52 En donde es cuando Ya tenemos pues El Shazam actual Que conocemos Siendo este Siendo esta Pues la versión Que pues tenemos En la película De David Sandberg De 2019 En donde ya introducimos A una nueva Una familia Marvel O una familia Shazam Así me faltó mencionar Que es a partir De 2011 Cuando pues ya El personaje Se le deja De llamar Capitán Marvel Y ya se le conoce Directamente como Shazam Al igual que el mago Que le dio los poderes Y es cuando tenemos Pues el debut De la familia Pluricultural Vamos a llamarlo así Los cuales son pues Pedro Peña Darla Dudley Y también Eugene Choi Creo que se llama Más las adiciones De Mary Batson Mary Brownfield Y Freddie Freeman Personajes que pues Han acompañado al personaje A lo largo de sus 80 años de historia Que pues se integran Esta nueva dinámica Esta pues miniserie De Geoff Jones También tuve La oportunidad De leerla Hace poco Para Vísperas del estreno De la película Es muy Está muy bien Llevada Esta miniserie Casi Se parece Bastante La película Se influye Bastante De ella Y posteriormente Ha tenido Pues algunas Publicaciones Posterior dentro De los cómics Aunque no series Muy largas Creo que Toda una serie Creo que actualmente Está llevando una serie Que es continuación De esta misma Ha tenido Pues una publicación Bastante Deficiente Por así decirlo Que esta serie Creo que no ha No ha Se ha retrasado Y demás Y también Es cuando Tenemos este personaje En sus apariciones En las películas Del universo animado De DC Donde pues aquí Es cuando yo De verlo Pues empecé a tomar cariño Al personaje Porque la personalidad De Billy Batson En esas películas Y los cómics Que he leído Pues es agradable Realmente El alma El equipo Cuando pues Colabora con la Con la liga De la justicia Y bueno Pues la película De 2019 La cual pues Ya he mencionado Varias veces A lo largo De la plática Pues tuvo su Tuvo su estreno Sabemos que pues Fue un Pese a no recaudar mucho Tuvo bastante Tuvo pues bastante Aceptación Y pues ya viene Su secuela confirmada No sé Qué tal les habrá Parecido a ustedes A mí Si me gustó Para tener una Primera impresión De una película De este personaje La verdad La disfruté La disfruté bastante No sé Ustedes Yo la Vamos Yo este personaje Es cierto que nunca He leído nada de él No me No me ha atraído Y Aunque lo conocía Realmente Donde más lo he llegado A conocer Fue evidentemente Con la película Que Que comentas Que A ver Está bien Y me gusta Sobre todo Porque rompe Un poco Lo que venía siendo El modelo Del cine Esceno Que parecía Que siempre Tendía Más hacia La La oscuridad La mayoría De las películas Eran un poquito Así más oscuritas Y con Chazán Pues acercaron Más al terreno Del humor Y ese tipo de cosas Es cierto que Escuadrón Suicida También ha tocado A jugar con esa Esa idea Y a veces Presa También se mueve Un poquito En una línea Un poco difusa Pero Sí, bueno A ver Tú sabes Pero nada Comparado Con Chazán Que si es un tono Más alegre Es más luminosa Más familiar Y yo creo que Precisamente Por eso a mí Al final La película Me acabó Un poco Aburriendo Porque es cierto Que empieza Un poco Oscura Pero poco a poco Tú vas viendo A ver Que el protagonista Es un niño Y al fin y al cabo Eso se nota Y al final La película A mí se me hizo Un poquito pesada Es cierto que en CGI Flaquea Según qué momentos Pero dentro De que es una película Para lo que va dirigida Y el presupuesto Con el que se gastó Yo creo que Lo podemos decir Que es más o menos Un éxito Lo que pasa es que No soy el típico Blossbuster De su Superhéroes Ni tampoco Es que se saliesen Las cifras Que fuese Ostras Vaya bombazo Que consiguió Con poco presupuesto Una taquilla Desorbitada De hecho Voy a ir mirando Las cifras A ver Porque a mí no me acuerdo Pero no Estoy tirando un poco De cabeza Que son siempre Bueno para mí Recaudó 373 millones Según lo que chequé Se llegó a esa cifra Y a ver El presupuesto ¿Lo sabes? 90 millones A ver Que está Está bastante bien 140 en Estados Unidos O sea que Más o menos A ver Es éxito Es bastante Bastante Buen datos Yo la llamo El Atman Del DC ¿Sabes? Una película así Ligerita Que está bien Entretenida Te ríes un poco Del personaje Para introducirlo Está guay Pues mira No está mal A mí me gustó Sí Junto con Aquaman Fueron las sorpresitas Que me devolvió Un poquito esperanza Sí A ver Está bien Es para eso Es para echar rato Yo lo que pasa Que también Como también Algunas de las sorpresas Ya me las sabía Porque se filtraron Con temas de spoilers Y demás Pues los pocos giros Que tiene Al final Pues yo que sé Si ya te lo sabes Pues te rompe un poquito Y si la película en sí No No me consiguió convencer Excesivamente En lo En lo visual Pues al final Claro Me encontré una película Que me aburría Porque sabía lo que iba a pasar Y visualmente De hecho vi muchas de las escenas Ya se vieron con los trailers Después Porque también tuve una campaña Muy muy intensa Bueno Como casi todas hoy día Al fin y al cabo Pero bueno Fue una de esas películas En las que yo creo que se mostró Incluso hasta Hasta demasiado Pero bueno Ahí está Yo pienso Que fue una Una puntada positiva Para DC Y necesaria Para que encaminara El camino de las películas En general El personaje Bueno No era de mis favoritos Ahora pues Con lo que sé Que conozco de él Y pues Me ha pasado a gustar Quisiera que pues Tuviese más proyección Porque la verdad Pues La verdad Pues leyendo su historia Y algunas de sus Cómes de protagonistas Que pues abre mucho Para la puerta A la fantasía A A estas historias De figuras míticas Y legendarias Yo la verdad Es un personaje Muy exitoso Entre la propia casa De DC Comics La verdad Su historia Su historia Me resulta Muy interesante Y pues saber Que le trae el futuro Porque al menos Ya debutó Pueda ser conocido Por el mundillo Del cómic Ya al menos Tiene pues fama Más mainstream Si Totalmente Totalmente ¿Tú quieres añadir algo De esto Jorge De Shazam? No O sea A mi Como yo conocía poco El personaje O sea Sabía de su historia Simplemente Que al principio Se había llamado Capitán Marvel Y luego por los problemas Con Con la editorial Tuvieron que cambiarlo A Shazam Pues yo fui a la película Y no sabía Nada Entonces a mi me gustó Mucho y poco más O sea Yo me enteré De muchas cosas Gracias a Diego Yo lo digo Diego es como La Wikipedia Tú llegas aquí Y él te suelta Con la información Que no sabía Y te quedas como Buah Sabía a Jaime Y dices Mola Pero si O sea La película me pareció Muy buena Y la verdad es que ahora Con la confirmación De Ben Johnson Va a ser Black Adam Pues a ver Una secuela Por favor Por lo menos Ya te digo Ya te digo Yo creo que por ahí Va a haber un nuevo universo O un pequeño mini universo Por así decirlo Con Shazam Y Black Adam Estoy convencidísimo Con que la segunda tenga La mitad de humor Que tenía esta O el mismo tono Me vale Sí Sí Totalmente Totalmente ¿Tú has repatado Diego Con Shazam? Sí Vale Álvaro Gracias Vale Nada hombre A ti Y bueno pues Continuamos Nos vamos a meter Ya más en temas De noticias Porque tenemos un programa Cargadito de cosas De hecho algunas Vamos a pisar por encima Porque si no Va a ser largo Y metiéndonos de lleno Ya en lo que viene siendo Series de DC En la pequeña pantalla Comenzamos con uno De los anuncios Que hemos conocido Esta semana Hace escasos días Y es que parece ser Que la cadena de CW La que está detrás De De la Robberso Pues está embarcando En otro proyecto Más De De una serie De DC Es decir Si hace Pues unas pocas semanas Conocimos Que iban a hacer una serie Sobre Yara Flor Ese personaje De DC Comic La Wonder Girl Que todavía está pendiente Incluso de debutar En En el mundo de las viñetas Pues ya va a tener Incluso su adaptación En televisión Ahora conocemos Que se han centrado En otro personaje Que yo diría Que no era Tampoco Muy 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 Conocido De hecho para el público generalista No es para nada Conocido Incluso dentro del mundo del cómic Yo creo que no Todo el mundo tampoco lo conocía Yo de hecho Lo conocía Pero de vista Pero nada Vamos Realmente como si no lo conociese Nada de nada Y se trata De Naomi Que se trata Pues de un personaje Que va a jugar De hecho Con la idea Del multiverso Esto tiene Su sentido Porque recordemos Que la pequeña pantalla Ha introducido ya esta idea Con el último crossover De Crisis on Infinity Earth Que ha Pues básicamente Puesto patas arriba Todo lo que es El multiverso Y precisamente También lo que se quiere Explorar En el cine Y la idea Es que Pues esta Esta joven Se propone Descubrir Lo que vienen siendo Sus orígenes Y para ello Pues al final Se acaba embarcando En un Pues en una aventura Por todo el multiverso Es algo así Una historia un poquito Interesante Porque ya de hecho Es de otro planeta Si no recuerdo mal No sé si ahora Tú Diego Nos vas a comentar Algo del personaje Bueno Es relativamente reciente Fue creado Por Brian Michael Bendis La cuestión del multiverso Pues puede que esté No creo que esté ubicado Siento yo que Está Está ubicada Fuera de las reversas Que también hay Puede ser Recordemos que CW Puede que esté CW También ya ha tenido Series Basadas en DC Como el caso De iZombie En que Estaba fuera De el multiverso Compartido Por lo cual Pueden Pues hallar Tirar por esa temática Bueno Conozco poco Del personaje Pero pues al igual Que nuevos debutantes Como Miss Marvel Y de Miss Marvel De Marvel Studios También es una Personaje Y Sumergido Dentro del mundo Del universo DC Ya establecido Así que pues Eso puede tirar La historia Bueno Aquí está involucrada La señora Abba Duvernay La cual pues Hace tiempo Ha estado Ya involucrada En bastantes adaptaciones Proyectos de DC Teniendo pues Para HBO Max DMZ Y pues para el cine Posiblemente New Gods Que bueno Esta película No ha avanzado En su desarrollo Si de hecho Ha sido un poco El miedo Que ha surgido Al conocer Que esta mujer Se embarcaba En otra serie Más Porque ella También estaba Trabajando En la adaptación De DMZ Si no me equivoco Claro Ya la gente Está diciendo Bueno Que pasa Con New Gods Se supone Que era una película Que se iba a hacer Para el cine Era el primer Proyecto de DC En el que ella estaba Y al final Parece que eso Estaba dejando atrás Y evitando Que cualquiera Pueda pensar Que se había cancelado Ella ha dicho Que sí Que ella sigue Con los tres Proyectos de DC Hacia adelante Yo no sé Si lo comentamos Lo último Que había oído Así en plan De un insider Así un comentario Era que el proyecto De New Gods Se había quedado Un poco ahí En el aire A la vista De cómo está La situación Con la pandemia Que ahora también Tendremos cositas Que comentar De los últimos Movimientos de DC En ese sentido Bueno Mejor dicho De Warner Pues New Gods Como que se había Se había dejado Un poco atrás Que no era tan prioritario Como era antes Jorge Pues a ver O sea Yo ya daba A DCW Pues un poquito Ya entre que Han tenido que reducir Un capítulo de Flash Y no cuentan con Arrow Para que él se acaba Pues yo ya veía Como en plan Los indicios De que el Arrowverso Venía a su fin Pero bueno Aunque esta serie No esté dentro Por lo menos Da esperanzas Ver que si W Siga apostando Por el tema De los superhéroes Y DC Y yo que sé O sea Ya tienen experiencia Por lo menos Espero que lo sepan Gestionar mejor En cuanto a lo de New Gods Pues Como los personajes Nunca me han atraído mucho Pues no puedo decir Nada de ellos Iba a esperar Para ver si salga la película Y a ver qué tal Sí Yo te lo recomiendo Te recomiendo Que leas No sé si has leído La serie Mr. Miracle De Tom King No El cual pues Colabora con Duvernay Supuestamente En el guión De esta película Sintetiza todo lo que tengas Que ver de New Gods Vale De Tom King Ajá Sí Mr. Miracle Mr. Miracle El nombre El nombre me suena Pero no lo había leído Lo voy a apuntar Aquí En la agendita Ah que curioso Bueno Volviendo a Naomi Pues Sabemos La La producción El tipo de producción De CW Que en todo caso En todo caso Pues Sabemos Cuál es el estándar Que se tiene Con la Reverso Y pues También tienen Algunas ficciones Interesantes Como The 100 De The Originals No me acuerdo Pero sí Tienen Bastante fandom Que Que La siguen Más allá De Las producciones De DC Comics Si CW Puede Gestionar Una serie Pues Una serie Sí De que puede Pero pues Con sus limitaciones Totalmente Totalmente Lo que pasa es que Claro A ver Que forma va teniendo El Arroverso Y también a ver si Aunque esto vaya En paralelo A veces que no están Abriendo todas las puertas Posibles No para ver Cual funciona Porque teóricamente Series de DC También vamos a tener Unas cuantas En HBO Max Por menos la idea No sé si esto ya Está pegando Una explosión Demasiado grande Demasiados proyectos De la pequeña pantalla De DC Que esperemos que no Estén todos relacionados Porque como además Los tienen que estar Viendo todos Para estar al tanto Ya sí que podemos Darlo Todo esto por perdido Pero bueno Esperemos que no Que haya algunos Que se vayan ahí Moviendo un poco Un poco en su línea A ver A ver Que van haciendo Bueno pues Dicho esto Vamos a hablar En sí Ahora sí Del Arrowverso Porque esta semana pasada Hemos conocido Del regreso Del que era uno De los personajes Vamos a decir Originarios como tal Del Arrowverso Porque el actor David Ramsey El que era Pues guardaespaldas En su día De Oliver Queen En Arrow Va a regresar Recordemos que el personaje Pues desapareció Tras el final De la serie Arrow Aunque regresó Si no recuerdo mal Creo que fue para Para Flash O para Legends Ahora mismo no me acuerdo Creo que tuvo ahí Una aparición De uno o dos episodios Y bueno Ahora lo que se ha anunciado Es que va a regresar Una vez más Para tener apariciones En varios episodios Del Arrowverso Y además Va a regresar Tanto como actor Como como director Es decir Va a aparecer En muchas series De hecho se dice Que va a aparecer En Flash Supergirl Lois y Clark Y en Legends of Tomorrow Va a tener una aparición En cada una de ellas Y va a dirigir También algunos episodios Ahora bien Lo llamativo Es como va a regresar En lo que se refiere A actuación Porque recordemos Que cuando lo vimos Allá por Arrow En aquella despedida El se topaba Ahí con una caja Verde misteriosa Que se apuntaba A la idea De que pudiese Guardar relación Con linterna verde ¿No Diego? Si Álvaro Estamos pues Lo que cayó Al final de Arrow Pues se dejó Bastante en la tela De la incertidumbre No se ha sabido Hasta el momento Que pero pues Lo más posible Es que siempre Se ha tanteado La cuestión De que John Deagle Pudiera ser Una versión oculta Vamos a llamarlo así De John Stewart El linterna Verde Afroamericano De ese cómics Y pues siempre Fue una teoría A la cual pues Los escritores de Arrow Llegaron a jugar Porque pues si Este personaje Su padre Se llama Stewart Y toma el nombre De soltera De su madre Creo que eso Lo dejó La sexta temporada Por lo cual Pues ahí está Si no una confirmación Pero si Es bastante obvio A donde apuntan Los giros De hecho Estaba viendo una imagen Del crossover de 2018 De Elfburg De Elfburg Eso iba a comentar Yo también Ajá En donde pues Hacen alusión A su anillo El linterna verde Pero La verdad No sé que esperar Si pueden hacerlo Si W Pues si Metió un gol Al traer A su propio Superman Si Pero pues han sido Bastantes años Y aunque Las referencias A linterna verde Han estado ahí En sus series Aún lo sigo viendo Poco probable Que aparezcan De esta forma aquí ¿Tú cómo ¿Cómo lo ves Jorge? Pues a ver No lo sé O sea Lo típico Yo me acuerdo Haber visto Y haber Creo redactado Alguna Entrevista O noticia Con el final De Arrow Y Guggenheim Creo que decía Que es que Le había hecho Mucha ilusión El meter esa referencia Sin ser Muy explícita Ni directa Porque no Tampoco tenía el permiso O sea que era como Lo dejamos caer Y tú ya como fan Lo interpretas ¿Sabes? Que es que no hay Mucho que interpretar Pero lo interpretas Como diciendo No nos mojamos las manos Pero su regreso Da que pensar Pero no sé O sea como dice Diego Han tenido años Para plantearlo O sea han tenido años Para desarrollarlo Y si no han podido Debe ser por algo Y claro ya sabemos Como Warner Con su manía de Me reservo un personaje A lo mejor para esto Que no va a aparecer En este medio Entonces A mí me da ilusión verlo O sea Con lo que ha trabajado La Arrowverso Por lo menos se me gustaría Tener yo que sé Su propia linterna verde Y además que sería Un buen guiño Ya que solo va a aparecer En unos pocos episodios Yo que sé Que aparezca y decir Mira está aquí No va a tener mucho más desarrollo Pero por lo menos Lo hemos tenido Sí Sí Totalmente Estaba mirando No lo había dicho Han dicho que regresa Como John Deagle Pero también lo interesante Es que cuando hablan De su aparición En Legends of Tomorrow Dicen que va a interpretar A un papel Un personaje secreto Del que no dicen nada Claro Esto se está hilando Con la idea también De Green Lantern Tanto por el final Que vimos de personaje Como por el hecho De que En Legends La nueva temporada La siguiente temporada Va a transcurrir En el espacio Entonces pues Está la gente ya ahí Sumando Uno y uno Todo apunta Todo apunta Que algo vamos a tener Por ahí A ver A ver como casa Todo esto Con todo Lo que estamos hablando Bueno pues Mientras estamos esperando Nos vamos a ir Ya a la gran pantalla Al cine de DC Y antes de meternos En temas de noticias Y comentar La CCXP Toca hablar De un aniversario Que también destacado Porque toca hablar De una película Que marcó La generación Una generación O dos generaciones Por lo menos Porque nos tenemos Que ir al hombre de acero ¿No Diego? Estamos hablando De Del 40 aniversario De la secuela De Superman Superman 2 Esta película Estrenada Es en El 4 de diciembre De 1980 En Europa Principalmente Tardó unos meses En llegar A Estados Unidos Pues significó Pues la segunda aparición De Christopher Reeve Continuando pues La historia Que nos había dejado Superman La película Superman The Movie Esta secuela Yo lo considero Una de las infravaloradas Del género Yo sé que Tuvo una historia Bastante controvertida Que pues En paralelo A hechos actuales Queda mucho Hay mucho Que reflexionar Porque es como Si la historia Se hubiera repetida Se hubiera repetido Con Warner Bros Y el director De esta película Superman Y Superman La película Y Superman 2 Tenemos que recordar Y como en algún artículo Que hice En un artículo Que hice pues Recordando la historia Del cine De Warner Y el quiero Y no puedo Entre Warner Y DC Era un proyecto En conjunto Que se estaba Realizando Con el director De Superman En esa época Que era Richard Donner Este director Que conocemos Por películas Como The Omen Y pues las películas De arma mortal O Little Weapon Arma mortal Si Si arma También fue Pues el encargado Principal De llevar a Superman A la pantalla Lo cual En cierta forma Le fue bien Con la primera parte Pero en el desarrollo De la segunda Que ya estaba comisionado Se cayó Como si le pasara Casi lo mismo Que le pasó A Zack Snyder Debido a División Debido pues A fricciones Con sus productores Pero bueno A que va todo esto Superman La película de Superman 2 Fue concebida Como una historia Casi continua Como en la actualidad Hubiera hecho Infinity War Con Endgame Esta Por eso pues Tenemos el origen De los villanos De los villanos Antagónicos De esta película En la primera parte En el prólogo De la primera parte Siendo pues Los villanos Los kriptonianos El general Soth Y sus peones Siendo esto Su teniente Fahora Y no Ursa Y no Son personajes Que si bien No fueron Toman inspiración De algunos personajes De la Silver Age De Superman Son personajes Originales Teniendo pues Para el contexto Que nos brinda Pues este universo De la película Y pues Esta La idea original Era pues Ser una épica Teniendo pues El final de Superman 1 Desembocando directamente Superman 2 Pero bueno Richard Donnell Tuvo Richard Donnell Tuvo pues Conflictos Con los productores De Superman Quienes mantenían Los derechos En esa época Llamados Alexander Solkin E Ilya Solkin Padres E hijo Los cuales pues Tenían pues Eran productores Bastante Recelosos Sobre La escala Y el presupuesto Que estaba llevando Donner En 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 los proyectos Ya Superman 1 Había sido El éxito Que fue En su época Eso hablaremos En próximas semanas Cuando sea su Universario Pero Superman 2 Pues entró En este En este limbo De pues Entre las fricciones Entre el realizador Y productores Recordemos que Esto Fue Tal el conflicto Que Richard Donnell Pues Ya había avanzado Porque La primera y la segunda Películas Se filmaron En paralelo Se filmaron Casi al unísono Pero ya Si Richard Donner Terminó pues Abandonando la producción Ya teniendo un 80 O 90% finalizado Por Bueno Cortó por la paz Y se fue Y en su lugar Entró un director Que ya había trabajado Con los Solkin Siendo este Richard Lester Había hecho Una película De los tres mosqueteros Más otras películas De comedia Y pues Él si Él si entró Al juego Y terminó La película Pero implicó Una refilmación Casi parcial De todo lo que Había hecho Donner Acaso pues Que Que cosas No Parece como si La historia Se hubiera repetido Varios años después Con el DCU Isaac Snyder Es bastante Es bastante Curioso Bueno Aquí Superman 2 Nos Continúa pues La historia De El Clark Kent De Christopher Rip Y más que nada Su dilema amoroso Que tiene con La Lois Lane En ese tiempo Interpretada por Margot Kidder Cuando pues Los villanos Kriptonianos De la zona Fantasma Escapan De su prisión Debido a un Rescate que hace Superman Al inicio de la Película Y pues amenazan A la tierra Amenazan Todo lo que puede Amenazan Todo lo que Ha venido Luchando Superman En este Universo Mientras pues Clark Kent Está en un momento De tribulación Decidiendo Si Qué es lo que Quiere ser Realmente Es continuar Siendo pues El superhéroe Para el planeta O sincerarse Con Lois Lane Y pues Aceptar una vida De normalidad Como Clark Kent Pues En sí Esa es la historia De la historia De la película Que pues A lo largo De los años Fue la que Se emitió La que pues La versión Que conocía El público Siendo pues Esta secuela Esa secuela Que pues Dicho sea Paso Tenía un humor Añadido Que pues Seguía muy en línea Con lo que había propuesto Richard Donner En la primera Pero creo que Exageraba Exageraba Vamos a decir Decirlo bien Con el humor Presentado Y eso pues Ya fue lo que Le dio En toda la torre A las restantes Películas De Christopher Reeve Pero bueno Esa es historia Para otra Para otra ocasión Y bueno Pues esta película Tuvo pues Su éxito No tanto como La primera Recaudó 190 millones Cuando se estrenó Tuvo pues Su lanzamiento Primero en Reino Unido Para posteriormente Estados Unidos Y pues Si ha sido Una secuela Que creo que No llegó al estándar En esa época Que pues era El imperio Contraataca Star Wars Pero Pues es una Al largo del tiempo Creo que se la Sin llegar a ser Un fracaso Creo que si Fue una secuela Que si El paso Del tiempo Pues la mantuvo En esta zona De infravaloración Es entretenida La versión De Lester Eso si tengo Que decirlo Hay mucho Humor No se nota Tan evidentes Y descarados La refilmación Que se tuvo Todo fue Todo queda En perfecto En la calidad Técnica La calidad Técnica De su tiempo Pero bueno Aquí también Comenzó Un sisma Entre varios Actores Porque varios Del reparto De Superman Christopher Reed Mark Kidder Mark McClure Y entre otros Pues si le tenían Aprecio a Richard Donner Por todo su trabajo Que tuvieron En la primera Pero pues ya Trabajar bajo Las órdenes De los Salkin No fue No fue mucho De su agrado Por lo cual Pues es por Por lo cual Tenemos que A Lois Lane Teniendo un papel Sumamente reducido En la tercera parte Negándose a regresar Para protagonizar Pero pues Una cuestión De contrato Pues hizo que Mark Kidder Pues filmara Sus escenas Y pues Esa película Las películas posteriores No ayudaron bastante Para la saga Hay que Hay que anotar Sí Hay que anotar Que esta película Es para el género Es la primera Que nos otorga Una batalla De superhéroes En la ciudad Es algo que Pues en su época No se había visto En los ochentas Finales de los setenta Siendo pues Un evento asombroso Yo la verdad Vi esta película Cuando tenía unos Ocho o nueve años Y pues me fascinó La destrucción Que tuvo la batalla De Superman Contra Zod Y sus secuaces En Metrópolis Yo ya ansiaba Ver en esa época Estamos hablando De un tiempo En que Superman Regresa Pues no Todavía no se estrenaba Pero yo quería ver Una película Quería ver una película De Superman Con ese tipo de acción En donde viéramos Una batalla A gran escala Cosa que pues Men of Steel Pues sí hizo A posterior Cumpliéndome Pues ese deseo De niño Pero sí Hay que resaltar Que llegó Un grado de acción Que pues fue pionera Para el actual género Para la acción Desplegada Que tenemos En la acción De superhéroes En la acción Demostrada En películas De superhéroes Y luego pues Sobre decir que Con el paso De los años Pues pues No considerársele Una secuela Que si bien No arruinaba El legado De su predecesora Es decir La forma Pues era un bajón De ánimos Pero pues pasó Pasó un efecto Muy similar Con lo que tuvo El Snyder Cut En estos tiempos En donde pues Los seguidores De Richard Donner Los seguidores De Superman Pues empezaron A pujar Desde los años 90 Porque saliera La versión del director De Richard Donner Y como lo hicieron A través de foros De internet Que estaba llegando Pues a público De todo el mundo Pues empezó A rumorar Todas estas versiones Que esa versión De Richard Donner Porque a lo largo De los años Desde que se atrenó La película Y que tuvo pues Sus transmisiones En varios países Había escenas agregadas Por lo cual no había Una sola versión Definitiva de la película O sea podría ser Una versión diferente En Estados Unidos Que en Australia En Reino Unido O acá en México Pero ahí había Unas escenas agregadas Por lo cual pues Estos fanáticos No sé si tuvo Un séquito Tan fuerte Como el Snyder Cut Empezaron pues A llamar a Warner Para que considerara Pues darle su versión A Richard Donner A través de revistas De foros de internet De todo lo demás Y fue a partir De 2006 Que pues Con ayuda de Con ayuda de Pues de De materiales De archivo Que se quedaron En Estado En Reino Unido En una bodega Reino Unido Que lograron rescatar Richard Donner Con Con pues Todos los efectos A su disposición Con todo Con gente Que restauraba Las películas Logró pues Entregar Propiamente Su corte Su corte De Richard Donner De Superman 2 Estrenándolo Para todos Para todo el público A partir de 2006 Pues Revelando así Su versión De la película La cual pues No tenía muchos Aspectos risibles Como pues era El Teatrical Code O el corte O el corte Para cines Sino que Iba en la línea De lo que él quería Una historia En sí Estoica De Superman Y también Épica Del mismo Este humor Que tenía Se vio reducido Estamos hablando De una escena De una escena Muy graciosa Que pues Hasta mi padre Recuerda Porque vimos Esa película Juntos En que los villanos De Superman De los Sod y sus secuaces Están soplando Están soplando Pues están usando El poder Del super aliento Súper soplido No sé cómo Lo conozcan ustedes Y pues Para ahuyentar A una multitud De gente Que quería ayudar A Superman Pero en todo Ese momento Se hace todo Un desmadre Caótico Bastante risible Gente cayéndose Así muy Muy cómicamente Una persona Hablando en cabina Por teléfono Estrellándose Contra el suelo Con todo y cabina Diciendo No me esperes A cenar esta noche Muy risible Muy risible En serio ¿Esa se puede ver todavía? ¿O hay algún sitio Donde se pueda buscar Y ver? Esa versión Sí, tanto las versiones De Richard Donner Como la versión En cine Se puede encontrar En DVD En Blu-ray Creo que está actualizada Luego Queda pasar del sitio Pero sí Están disponibles Al público Y bueno Aquí también tenemos Sí, aquí también Tenemos a un villano Que también Al igual que la película Está un poco Infravalorado Que es el General Soth Interpretado por Terence Stamp Este actor Posteriormente En la serie Smallville Daría la voz A Yorel Desde la temporada 2 Hasta el final De la serie Y bueno A mí me gusta Este villano Lo siento un poco En su caracterización Un poco Un poco plano O sea Yo para su estándar Lo veo como un Shyvana actual De Shazam Porque bueno Su única misión Es Lucha Es Vencer a Superman En venganza Por el apresionamiento Que les hizo Yorel En esta película Pues interpretada Por Marlon Por Marlon Brando En las películas De Richard Donner Y bueno Este personaje Este villano Del General Soth Pues fue lo Siento que es Infravalorado Sí Pero también Dejó su marca Porque bueno Quien no se acuerda De la frase De arrodíllate Ante Soth O también Pues estas Palabras que le dice A Yorel Al principio De la primera película Así es que Las han visto En cierta forma También pues Cimentó al personaje Soth Dentro de los cómics Con pues Un antagonista Importante De los mitos De Superman Y bueno Esta película No sé si La han tenido La oportunidad De verla Sí hombre Este es un clásico Entre los clásicos Yo nunca soy Especialmente Ya sabéis que no soy Gran fan De Superman Pero evidentemente Esta película La he visto Más de una vez Aunque No han envejecido Muy bien Los efectos especiales Pero bueno Todavía tiene Tiene un pase Que yo creo Que se puede Se puede disfrutar Y te deja Muy buenos momentos Y algunos diálogos Bastante Bastante molones Sobre todo Frases como esas Como la de Zoque Que comentaba Son memorables ¿No? ¿Tú Jorge? La de Neil Sí la 2 Me la he visto Igual que tú Varias veces O sea De hecho recuerdo Más la 2 Que la 1 Que no sé si fue Porque la 2 La vi un poquito Más mayor Pero A mí la 2 Me encanta Y recuerdo Un montón de escenas Tanto la de Zod Como La de Su derrota O la de Lois Lane Tratando de descubrir A Clark Kent Superman Que me parecía Buenísima O sea Le tengo un cariño especial Esa película De hecho me he visto Toda la saga De las cuatro primeras Con las dos primeras Lo sufrí Yo la cuatro Que es esa Que se va al espacio O la luna No sé qué Yo esa creo que Nada más que la he visto Una vez Y no me ha atrevido A verla otra vez Lo reconozco Esa película Es de las que yo digo Que son de las que Hay que vérselas Con una copita En la mano Para hacerse la más llevadera Porque si no Sufres La gente Como la trata De obviar O sea Que eso entiendo yo Que es un claro ejemplo De que no Muy memorable Y por eso tampoco La he visto yo Superman regresa La intenta obviar Exacto La de Singer Directamente hace como La cuatro No, no, no La tres es la última La cuatro No sabemos de qué hablas No existe Totalmente Creo que ya está por aquí Errol Que está aquí Escribiendo Estás por ahí ya Errol No, sí, sí Estoy aquí Estoy viendo la La disertación de Diego Sobre Superman Un saludo Álvaro, Diego y Jorge Buenas Sí, estaba viendo La disertación de Diego De Superman Yo esas Superman No las he visto Honestamente Sabes que yo Como tú Álvaro No, no soy fan De Superman Y esta vez No me va a pasar Como Superman regresa Que yo Después que me dijeron Se pusieron así conmigo Yo la vi Y realmente No tenía que haberla visto Estas no No las voy a ver Honestamente Es un duro golpe Para cualquier Fanático de los cómics Pero no No realmente Me parece que no han envejecido Muy bien las películas Aunque sí sé Sí sé que son unos Son unos clásicos Los otros días Creo que en la sexta Estaban pasando Me parece que la primera Y yo vi algunas escenas O sea Quizás a modo de argumentar De tema de argumento Están bien Pero Como lleva mucho tiempo Nos han envejecido Bastante Bastante bien Y si fuera por ejemplo Las películas de Batman Que realmente Las películas de Batman Batman no tiene No tiene superpoderes Pues O sea Aguanta más Pasos del tiempo Pero una película de Superman De hace más de 40 años No creo que aguante Muy bien el paso del tiempo Bueno pues Pues nada Nos quedamos aquí Con este comentario De error tan triste Que se ha cargado La infancia de muchos Y nos vamos a meter Con Con el cine de DC A nivel de actualidad Porque precisamente Esta semana Hemos tenido Bastantes cositas Bastantes Movimientos Y uno de ellos Que es el más destacado Sin duda Es el giro Que ha dado Warner Bros A sus estrenos Sabemos que El próximo 25 de diciembre O la semana que viene Según el país Un día u otro Se va a estrenar Wonder Woman 1984 En Estados Unidos Estreno simultáneo En cines Y la plataforma Chebio Max Y en los países Donde no está Chebio Max Que es prácticamente Pues el resto del mundo Pues directamente En cines Tras ese movimiento Que ya causó Mucho revuelo Ha hecho saber Warner esta semana Que todo su catálogo De estrenos En cines De 2021 Se va a estrenar También en HBO Max Es decir Que va a repetir La misma estrategia Que Wonder Woman 1984 El mismo día Que se estrene En cines En Estados Unidos Se va a lanzar En HBO Max Asumimos Que como con Wonder Woman 1984 Pues va a estar disponible A super mega calidad Es decir Lo que ellos Han anunciado Es que Wonder Woman Va a llegar En formato 4K Ultra HD Es decir Lo más de lo más Vale Eso ya tienes que tener Un pedazo de tele Para verlo Lo que no está tan claro Es si esto va a pasar Como con Disney Plus Que ha llegado En varios idiomas Yo no sé si esto va a llegar Únicamente en inglés O si esto va a llegar También doblado En varios idiomas Porque como ese sea el caso Como era la frase Que decíais Por el grupo del Whatsapp Que la perla negra Exacto La perla negra Va a hacer su aparición Ahí un ratito Es un ratito Y la perla negra Dale, dale Esa es mía La perla negra Va a navegar A toda vela Exacto Ahí está Va a ser exagerado Va a ser exagerado Bueno, espera Termina, Álvaro No, bueno Yo ya Nada más Yo aquí Yo este movimiento Lo puedo llegar a entender Vale, yo con Wonder Woman Venga, que es un experimento Vamos a estrenarla Vamos a Pues a lanzarla Vamos a hacerlos Con los cines Porque además Todo esto va en paralelo Porque se dice Que Que hay en algunos sitios Que Porque a ver Realmente Wonder Woman 1984 Se va a estrenar en cines En Estados Unidos Va a estar disponible En HB Max Un mes Y después Va a desaparecer De HB Max Va a seguir en cines Y después Ya cuando termine en cines Pues ya vamos Al método tradicional Que se lanza En formato doméstico Ya pues Con su vector digital Alquiler Su compra En formato físico Lo típico Pero es que En el caso De fuera de Estados Unidos Se viene rumoreando Que se está cerrando Por lo menos Para Reino Unido La idea De que Wonder Woman Solo dure en cines Un mes Y que después Haya una venta Anticipada De lo que viene siendo Vídeo bajo demanda Es decir El streaming Este de pago Que tú compras En la película Y la ves Y todo ese tipo De cosas Es decir Que a los cines Si eso se hace Es un mazazo Y dices Venga vale Pues una vez Por Wonder Woman Que la has retrasado Un montón Vale Pero hacerlo Con todo el catálogo Del 2021 Lo veo Una auténtica locura Y esto lo habría hecho No sé De otra forma Decir directamente Para 2021 Aparte que después Han salido un montón De cines Diciendo Pues mira Primera noticia Que tenemos de esto No nos han dicho nada No sabemos Que va a pasar Es decir Desconocimiento Y parece que algo Unilateral Por parte de la distribuidora Que si han recalcado Que esto es únicamente Porque estamos en pandemia Y esto es lo que manda Pero No lo sé Pero sabemos Que si esto funciona Claro Es la muerte del cine Y directamente Que todo va a salir A streaming Exacto Es un experimento Es que si funciona Si funciona Le van bien Y le salen los números A Warner Va a decir ¿Por qué no? ¿Por qué no hago siempre esto? Evidentemente Es arriesgado No le digo Es arriesgado Sí pero Es arriesgado Pero es necesario Que hagan esto Y bueno Los cines Pueden mantener Pueden llegar a un equilibrio Un pacto Con los cines De todo el mundo Para la proyección Sabemos que Las películas Independientemente Se estrenan No van a recaudar La millonada Que usualmente Recaudaban Pero al menos Ya saldrán al cine Y no perderán Más dinero Pues enlatadas Y pues No van a perder Más tiempo Pues enlatadas Ahí En la bodega De Warner Bros Realmente ya Es tiempo Yo la verdad Pienso que Warner Se aventó El clavado Espero que le salga Bien En todos los estrenos Que tienen Programados Para 2021 Y para ¿Qué va? Creo que ya el tiempo Pues nos está haciendo Más optimista En cuanto En cuanto Pues a A la cuestión De vacunas Para el COVID En varias partes Del mundo Pero esto Pues va a durar Años Va a durar Muchos Años Años A meses En restablecerse Así que Lo veo necesario Y creo que Ahí solo El estudio Sea quien sea Debe pues tener La inteligencia Para que El margen De proyección Sea el adecuado Y pues que no Y que no Pierdan El dinero Y bueno Creo que la piratería Es un factor Que preocupa a muchos Pero yo no Lo veo Como que Vaya a pegar duro O sea Puede hacerlo Pero Si tienen la inteligencia Para Para Distribuirlo Si tienen la inteligencia Para distribuirlo De una manera adecuada Si pueden recaudar Suficiente Suficientes números Yo en esto estoy En desacuerdo con Diego Bueno espera No, Errol Tú primero No, no, dale Dale, dale Yo en esto estoy En desacuerdo con Diego Por varias razones La primera es El cine ya ha demostrado Que no es Ni siquiera Un fuego de contagio O sea Si se hacen las cosas Bien tienes Y si No tienes el mismo modelo Que tienes ahora Pero es que Si tienes salas suficientes Lo único que puedes hacer Es aumentar la proyección De esa película En más salas Que eso afecta A películas Más independientes Pero si va a ser A corto plazo Pues es un sacrificio Pero es que Dejando de lado El que La piratería Que era Que diga Diego Que no Va a estar a la orden del día Porque solo hace falta Ver de Mandalorian Que está A los viernes Ya se cuelga Y el sábado Ya puedes encontrar Pero de cualquier calidad El capítulo Para descargar Imagínate la película El mismo viernes El mismo Y es que me meto El sábado por la mañana Para ir viendo Pues básicamente Imagínate una película De ese estilo Van a estar Pero vamos En cero coma No vas a tener Ni tiempo Entonces Lo único que estás haciendo Es alentar A esa perla negra Que siga surcando Sus mares Con mayor velocidad Porque habrá gente Que ya sea por la pandemia No va a pagar Una suscripción Que no es lo mismo Que pagarte una entrada de cine En el que estás pagando La experiencia El mantenimiento del cine Y el uso De una pantalla grande Un sistema de sonido Que no es el que tú tienes En tu casa A no ser que seas Un rico famoso Pues no lo sé Es un tira y afloja Que es como pues Si me dijeras Que no hay vacunas Si me dijeras Que todavía va para largo Que va para largo Pero que no se ha encontrado tal Pues digo Eso Pero esto me parece Más un movimiento Para testear Lo que viene siendo La guerra del streaming Que básicamente Es que es eso El streaming Viene a comerse al cine Lo mismo que el streaming Ya se ha comido a la televisión Y es lo que están haciendo Para mí No es tanto por el COVID Sino más por el Vamos a testear Cómo podemos hacer este cambio Que a futuro va a acabar viniendo Es una pena Pero va a acabar viniendo Entonces Me parece más Una jugada Un poquito sucia Y más Teniendo en cuenta Que he leído Hace un rato No sé si era En The Hollywood Reporter O donde Que por ejemplo Los actores y productores De Doom La de Villanueva No se habían enterado de esto Y están amenazando A un Warner con demandarlo Porque ellos querían La película en cine No en HBO Max Sí, porque ahí se mezclan Con trato Porque muchos de estos actores Tienen Exacto Un ingreso variable En función de la taquilla De la película O sea Yo estoy Con Jorge en muchos puntos Que también esto se está probando Para ver si funciona Y sobre todo también Como reclamo Para conseguir Suscripciones H y demás Eso está claro Hay un movimiento Ahí por detrás Que Bueno Puede ser muy cuestionable ¿Tú ibas a decir algo Diego? ¿O habla El rol que creo Está pendiente? Sí, bueno Quizás no sea No sea el modelo adecuado Pero pues es modelos Para testear Claro que El factor Streaming Wars Es las guerras del streaming Ahí van a estar Pero al menos Ya se pueden estrenar películas Que yo pienso Que es necesario Que se busque Que incursionen algo En lugar de Dejar Dejar las películas Sin estrenar Y es que Los cines también Necesitan mantenerse Y también No se diga No se diga Pues Todas las campañas De publicidad Que conlleva la película Que bueno Sí se ha hecho Bastante largo Con estrenos Como Wonder Woman Y todo Y todo lo demás Pero bueno Solo será por este año Ojalá En la mayoría De las películas Que tiene Warner Bros Pues se vean beneficiadas Por esto Y no perjudicadas Lo que quisiera A mí el miedo Que me da Y ahora dejo a Errol Porque creo que ya Le he interrumpido Dos veces Es que precisamente En cuanto Warner vea esto Cambie y gire En plan de Ay bueno Como funciona Pues vamos a dejarlo así Esa es la cosa Porque si me dijeras Que los estudios Y estas cosas No se mueven por dinero Vale Que esto es por el arte Y tal Dices pues bueno Pero es que ambos sabemos Que esto lo que mueve Es el bolsillo De los inversores Esa es la cosa Esa es la cosa Que nos movemos Una cosa es que se haga Una cosa es que se haga De forma orgánica Y otra es que directamente Le vayas metiendo tú Más cizaña Para ver si lo hace más rápido Al menos desde mi punto de vista ¿Sabes? Bueno Supongo que ahora me toca Ahora me salió una noticia Que Legendary Iba a tratar de evitar Que Godzilla vs. Kong Y Doom llegaran Como mismo están hablando A los cines ¿Qué pasa? Diego tiene un punto Realmente Las películas tienen que estrenarse Porque si no Esta sequía prolongada No la hace bien a nadie ¿Pero qué pasa? Yo creo que lo que está haciendo Warner Es exactamente Como dicen Álvaro y Jorge Es un duro golpe para el cine ¿Qué pasa? Es complicado Porque Vas a verla Como dice Jorge Para mí En mi caso propio Es mejor ver una película En el cine Si claro Si tienes la economía Por supuesto Que es que pagas un dinero Por la experiencia Por la pantalla Por el sonido Por una serie Una Una X cantidad de cosas Que te favorecen A la experiencia De ver La película Te digo más Una sala de cine Creo yo Que es más Tiene más cuidado Que una Que una terraza Por decirlo de alguna manera Hay más medidas de seguridad Ante una sala de cine Que una terraza Si no se llena completamente Y se toma alguna que otra medida Es más segura Que una Que una terraza ¿Qué pasa? Como dice Jorge Esto se hace por dinero Esto puede ser Que Warner vea Que le saque provecho A este modelo Y sea un golpe Muy fuerte Para el cine ¿Qué pasa? Warner es una de las Cinco grandes De las majors Del cine Si quitas ese estudio Entonces El séptimo Se golpea bastante Y más Más los cines ¿Qué pueden hacer Para remediar esto? Yo leí por algún lado Que le iban a dar más O sea En el contrato De distribución Y de ganancias Con respecto a los cines Le iban a dar más Participación a los cines Y se iban a quitar Más ellos A la hora De las ganancias Y el resultado De la gente aquí De las películas Pero igual Una película Que te estrenes En HBO Max Por muchos suscriptores Que atrae No va a rendir igual Porque como bien dicen La película Mulan se estrenó En Disney Plus A las 8 de la mañana En España A las 8 y 1 Ya estaba Ya el Pela Negra La había saltado Y la había dejado Vacía completamente Es lógico Hay quien va a decir Yo no voy a pagar Una suscripción De HBO Max Porque tengo una De Amazon Y tengo una De Netflix Y no puedo pagar Más suscripciones Porque yo no vivo Para ver películas En streaming Y la cojo Con el Pela Negra Realmente Entonces Es algo que A ver AT&T y Warner Le dieron posibilidades A este modelo Yo no lo dudo Porque Son una empresa Millonaria Y ellos no van a jugar Nunca para perder ¿Qué pasa? Yo creo que el paso Se tiraron a la piscina De un clavado de pecho Pues en mi opinión O eran Como comentaban O eran Empezaba por Wonder Woman A ver cómo les iba Y de ahí Saltaban A las demás películas Porque ese movimiento Es muy Muy apresurado De hecho Tener se estrenó Para que vean La diferencia En un año normal Las películas se estrenan Como a los dos meses Es que las A salta El Pela Negra Lo mismo pasó con Tener Tener se estrenó en agosto Y hace como 15 o 20 días Fue que salió disponible En el En modo pirata Entonces Cuando son en streaming Es al mismo momento O sea Eso no tiene duda ninguna Asaltada Y derrotada En el minuto Entonces no sé Cuál es el objetivo Cuál es la visión O la ganancia Que le deben haber visto Alguno tiene que haber Para hacer todo Este duro golpe Para Para el cine Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho tu forma Me gusta mucho tu forma De referirte al tema Diciendo Le asalta A la Perla Negra Una forma muy elegante De De decirlo Jorge Que a lo mejor También podemos hablar Lo mejor es que A Warner Le interesa Quizá perder Por así decirlo Con el asalto A Perla Negra Viendo una jugada A largo plazo Que es Conseguir más suscripciones Aunque sea unas pocas Porque si Habrá gente que no Pero habrá gente que sí Gente que a lo mejor Le guste el cine O gente que a lo mejor No se haya decantado Por ninguna plataforma Aunque pueda Cogerse otra más Y a lo mejor Eso es a lo que juega Warner A un largo plazo A bueno Wonder Woman y estas Pues a lo mejor No cosimos tal Pero pensamos más A largo plazo En las siguientes que hagamos En plan de que Esto es más Una etapa Como de transición Prueba Puede ser también Pero que pasa Yo lo veo Yo lo comentaba Mi esposa HBO Max Va a ser El gran rival A vender Que Netflix Va a tener que vencer Los próximos años Sencillamente Porque tiene Tres letras Al principio Que dan Una garantía De calidad Absoluta HBO Realmente Que pasa Warner sabe Que en algún momento Va a alcanzar A Netflix Va a demorarse un poco Porque bueno Netflix es El gran caballo A vencer Lleva Creo que 8 años En el streaming O sea Eso no se logra De un día Para otro Pero HBO Max Tiene todas las papeletas Para vencerlo Que pasa Que lo quieren adelantar De esa manera Puede ser que adelante un poco Lo que pasa Es que en detrimento Del cine Eso es Esta jugada es Para ganar La streaming world Y dejar el cine Por el lado Bueno ¿Tú Diego Quieres añadir algo? No Todo de mi lado Yo lo veo Como Un plan necesario Y pues a ver Cómo nos sorprende El próximo año Sí Sí Así es Está ahí Gente más Que No es fácil Cada uno además Lo ve Lo ve de una forma Uno lo ve de una manera Más agresiva Para Warner Hay que ver la reacción También de los actores No sé No sé No sé No me Yo no lo termino De tener muy claro Ya lo he dicho antes Yo eso de hacerlo Con todo el año Lo veo muy Muy brusco Yo habría hecho Habría hecho más Poco a poco Pero bueno Ellos lo han decidido Hacer así Y han tomado Ese tipo de cartas Bueno Continuamos con el tema De la actualidad Y nos vamos ahora A un tema Que está siendo Muy comentado Hoy Bueno Ya hasta ahora Ya no tanto Pero bueno Hoy ha sido Un tema de debate Porque nos vamos A lo que vivimos ayer En ese pedazo De evento Que se iban a marcar Los chicos de Warner Y es que con El evento CCXP Que viene siendo Pues un poco como La San Diego Comic Con Pero realmente De Brasil Dicho así mal y pronto Un evento bastante importante De hecho El año pasado Wonder Woman 1984 Lanzó su primer tráiler En la edición La CCXP De 2019 O sea que imaginaros La importancia que tenía esto Y estuvieron allí físicamente Tanto la directora Patty Jenkins Como la actriz Gal Gadot Para este año Dijeron En DC Fandom Que algunas películas Iban a estar presentes Por ejemplo Jace Gunn dijo Que iba a estar The Suicide Squad Matt Triff Yo creo que dijo También que iba a estar De Batman Había mucha expectación Y además Warner había anunciado Que iban a tener Una presencia De 6 horas Es decir Warner Media Va a tener un panel De 6 horas En este evento Que pasa que Warner Media Abarca todo lo que viene siendo El cine en general De Warner Los Pictures Es decir Tanto DC Como todas otras franquicias Pero también estamos hablando Pues del sello DC Comics Como tal E incluso Pues la pequeña pantalla O incluso los videojuegos Es decir Todo el conglomerado Había mucha expectación De lo que podía llegar Porque además Estaban cebando algunas cosas Sin llegar a vendernos Que iba a haber Grandes anuncios Pero si que había Movimientos interesantones Bueno Pues Algunos campeones Que nos quedamos ahí Viviendo las 6 horas De evento En el caso de España Se alargó Hasta la 1 de la mañana Pues nos llevamos La agradable noticia La agradable sorpresa De que el evento No dejó prácticamente Nada nuevo Pero no solo En materia de superhéroes De DC Sino prácticamente En todo lo demás Porque mostraron Un tráiler de Dion Yo no lo estoy siguiendo Pero creo que el tráiler Por lo que he estado escuchando Era el mismo O prácticamente el mismo El videojuego Por ejemplo De Harry Potter Que hay de Howard Creo que también ha sido Exactamente Lo mismo Es decir Ha sido todo Un refrito espectacular Pero bueno Ante una Gran decepción De muchísimos fans Si que hemos tenido Pues alguna Pequeña noticia Como por ejemplo Yo creo que podemos comentar Por los tres Grandes titulares Son por un lado Que parece ser Que hay planes De extender Lo que veremos En el universo De Zack Snyder's Justice League En formato cómic Todo esto vino A raíz De que Scott Snyder Reveló Creo que fue Scott Snyder Si no me equivoco Reveló Que le habían ofrecido La posibilidad De De trabajar En ese cómic Pero él rechazó La propuesta Básicamente por cuestiones De agenda Porque no podía Es la primera vez Que sabemos algo Sobre Sobre esta idea De hacer un cómic Por tanto Es interesante Si se mostraron Algunas imágenes De su side squad Algunas nuevas imágenes Porque hubo Un pequeño vídeo Un pequeño footage Con material delante Y detrás De la cámara Y ahí pues Tuvimos imágenes Tuvimos algunos artes conceptuales Bueno Storyboards Mejor dicho De la mano Teóricamente De James Gunn La verdad es que son Dibujitos Carabateados Poca cosa Y si hay algún que otro Pues arte conceptual De algún personaje Pero bueno En general Poquita cosa Y en cuanto a Wonderwall 1984 Pues también tuvimos Prácticamente nada Porque hubo Respuestas Preguntas y respuestas De la directora Y el reparto Donde eran preguntas De los fans Donde era lo mismo De siempre Preguntas muy spam Y si que se lanzó Un nuevo trailer Pero claro Teniendo en cuenta Todo lo que ya hemos visto De la película Que incluso lo comentamos En el programa pasado O el otro Pues poco nos viene a sumar En definitiva Que no hemos comido Seis horas Algunos Para nada Una decepción Muy grande Pero bueno Aprovecho para decir Que de Wonderwall 1984 Esta semana Se han empezado A levantar El embargo De las primeras Opiniones Opiniones en redes sociales Que no todavía Críticas en web Y de momento Están lloviendo Muy buenas opiniones De hecho yo diría Que demasiadas Buenas opiniones Porque prácticamente Creo que no ha habido Ni un solo tuit negativo Hacia la película Que me ha sorprendido Pero bueno Puede ser que sea una película Que haya sorprendido A todo el mundo Y que de hecho Cada uno Como que va destacando Un aspecto diferente De la película Que si el reparto Que si lo visual Que si las escenas de acción Que si la escena del final Que si no se que Que si no se cuanto Todo 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 Muy positivo Lo cual Es bueno supongo Bueno Pues comenzamos Si podéis ser breve Mejor Que vamos justito de tiempo Comenzamos La ronda Por Diego Si Pues la verdad Te admiro Por estar al frente De la cobertura De este Evento Demasiado Troño La verdad Hay que decirlo Es que muy Decepcionante En su contenido Yo ya Me la olía Que no iba a hacer Un evento De este tipo De relleno Muy mal Muy mal Ese tipo De organización Estoy Pues calmado Que Wonder Woman Ya tenga buenas impresiones Yo sentía yo Que la secuela También iba a dar Eso Espero yo Espero yo Verla Este Este día 16 17 De diciembre Ya están disponibles Acá en México La venta de boletos Para pues Ver que tal He oído Algunos comentarios De colegas Que se dedican Al medio Que ya la vieron Y pues tienen Pues su impresión Al respecto Yo quiero Pues yo quiero ver La verdad Ya Es el estreno Necesario que tenemos Para finiquitar Todo este Año complicado Quiero disfrutar En el cine Una vez más En el caso De los cómics O La expansión Del universo De Zack Snyder Justice League Pues Que te digo Sé que En materia De adaptaciones En las En las películas Hay algunas Hay algunos cómics Tines O Que expanden La historia Creo que pasa poco Con Marvel Studios Tenía su Propia línea De cómics Y eran unos preludios A sus historias Pero Con el paso De los años Pues ya no Se han vuelto Muy redundantes Y ya solo son Recapitulaciones Las mismas películas Pero Warner Si que ha tenido Pues sus novelizaciones Sus historias Como tipo Precuelas O O Este tipo Adaptaciones De las propias películas Solo que Bueno Su disponibilidad Al público Ha variado A lo largo de los años Creo que no han tenido De Las películas Al menos Que yo me haya Yo me haya fijado Que sean Demasiado notables Pero Que bien Espero yo Que eso Signifique Solo una expansión De Complementar Pues las historias Más no Que así se continúe La propuesta De la película Que ojalá Pues el Próximo 2021 Pues veamos Que tal le va A la película Y si se puede Expandir Su historia En cómics O sea lo necesario Para contar En ese formato Si Totalmente A ver si Por ahí se puede Se puede hacer algo Que ese futuro Como bien dices Está ahí un tanto En el aire Y ahora mismo Puede pasar cualquier cosa Jorge Pues hola Estamos hablando De Wonder Woman De las reacciones De Wonder Woman Si Wonder Woman O CXP Un poco general Bueno De esta convención Como dije No sabía nada Y por lo que he estado Escuchando ya Y a vosotros Ya he visto Que no ha sido nada Pero sí que me quedo Con lo de las reacciones Positivas de Wonder Woman Porque había mucha Expectación Por ver si Lo de Patty Jenkins Había sido un acierto O simplemente Como estaba viendo Por ahí por las redes Se decían Un golpe de suerte Pero no Me alegra Y me sube mucho más El interés Las buenas reacciones Que está teniendo Y también Que alaban mucho A Pedro Pascal Sobre todo Como villano O sea que Que a mí me encanta Pedro Pascal Desde Narcos Entonces A mí ya Si ya tenían mi entrada Ya es que la tienen Además asegurada O sea que Deseando de que salga ya En diciembre Y voy a ir a una sala de cine A verla Sí que hay ganitas Hay ganitas Que no falte La pullita final Yo la CCXP Sí sabía Que estaba Que era el domingo Pero no Elegí novela Y la seguí Por ustedes Ahí en el grupo De whatsapp Comentando Que realmente Creo que me alegra Haber tomado Esa decisión Con respecto A las valoraciones De Gordon Guma Yo hace Cuatro años Leí unas muy buenísimas Críticas De Justice League Y al final Mira lo que resultó Bueno Yo le tengo Disculpa Yo le tengo La 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 fe En la película A ver A mí la primera No me gustó mucho Vaya De todas las de DC Es la que menos me ha gustado Pero igual A mí No es un desastre No es como Superman Regresa Disculpa Diego Y la segunda De Ghost Rider Entonces Bueno Esa sí que No es así Esa Yo no la terminé De ver todavía En fin Ni la voy a terminar De ver Como te decía Yo me decía Las críticas Es relativo Si tiene Muchas Yo realmente No vi Si eran medios Especializados O no Realmente Esa parte No la leí Pero bueno Si van a Si hay una gran Multitud de críticas Buenas La película Le ha llegado A las personas Que es lo Importante Realmente Patty Jenkins Yo creo Yo revisé Su historial En IMD Y solo tiene Dos películas Me parece Wonder Woman Y Monster Que Monster Fue una Una gran película Es otro tipo De cine Pero bueno Ella se ha probado Y en el cine Superhéroe Y lo ha hecho bien Que un golpe De suerte Bueno Esta La tendremos Para ver Que creo Que por lo que Comentabas hoy Si las críticas Son buenas Parece que va Que va Por buen camino Bueno Habrá que esperar Una semanita Que en cuestión De una semana Pues ya Pues ya podremos Comprobar por nosotros mismos Yo tengo que ver A ver como Como me organizo No se todavía Que voy a hacer Y En ese Mientras tanto Pues hablar De otro proyecto Que hemos conocido En estos días Que en cierta forma Se ha resucitado Hace ya Bastante Tiempo De hecho Creo que fue El año pasado No no Hace dos años Perdón Perdón Diciembre del 2018 Supimos que Warner Pues iba a empezar A juguetear Con la idea De hacer una película De Plastic Man Un personaje De DC No originario De DC Que bueno Realmente pues No es tampoco Muy 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 conocido Pero bueno Yo creo que todos Más o menos Hemos visto A lo mejor Alguna imagen De él O algo Y bueno Pues estaban ahí Desarrollando Un guion De hecho Tenía una persona Responsable Que era Amanda Ydoko Que estaba Trabajando Ahí También por completo Lo que es El personaje Para convertirlo En mujer Pero no sabemos Si va a afectar También por ejemplo A su historia De origen Si únicamente Van a cambiar El género O si va a haber Muchos más Cambios Es decir La pregunta Que ahora se hacen Los fans Es esto Cuanto más De Plastic Man Va a seguir siendo Es decir Únicamente Cambiamos género O no Un tema Que está generando Muchos comentarios Como he visto En los comentarios Del blog Y que bueno Pues resucita Un tema Que ya sabemos Pues que se comenta Mucho Cada X meses ¿No? Que es el tema De la presencia De la mujer Como superhéroe Y si es necesario Coger un personaje Que es masculino Y cambiarlo A femenino O si directamente Puedes crear Uno a femenino Que igualmente Pues te puede hacer La misma labor O hasta incluso Te lo puede hacer mejor Porque lo puedes hacer Diseñado Para lo que tú A lo mejor Quieras conseguir ¿No? Un tema Un temita Pues delicado Que os voy a pasar Directamente La pelota Evidentemente Pido también Brevedad Que vamos justito Diego Pues Ah bueno Venga Jorge Jorge Dale Jorge Ahora empiezas tú Polémica para ti Pues yo en realidad A ver Dejando de lado Ese tema de polémica Que a ver Lo que pueden hacer Porque De Plastic Man La gracia que tiene Es su ironía masculina Y su tendencia pícara Ahí a A ser lo que es Que es como una masculinidad No directóxica Pero si como un 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 hombre Porque es un delincuente Básicamente Entonces se le nota Pues no sé Que se puede sacar de ahí La gracia es que Y lo que yo quiero Recalcar Dejando de lado esto Es que Warner Ya vuelve a coger ritmo Con el Y esto voy a hacer Referencia a un Twitter que vi Que me hizo mucha gracia Y es No sé si os acordaréis De los Simpsons El episodio en el que Homer coge uno Compra muelles Para venderlos Y luego tiene que Hacerse de ellos Tirando por el retrete Pues Warner Vuelve con lo mismo De Coge una peli Coge un personaje Y digo que voy a hacer Una película Y coge otro personaje Y digo que voy a hacer Otra película Y sigue así Y ya sabemos Cómo acaba esto Con ninguna película Porque ya Además de Plastic Man Ya también supuestamente He visto confirmación De Blue Beetle De nuevo que ha resucitado De otro más Pues Yo veo que esto Es lo mismo de Warner Anunciar películas al Tumtum Que al final De esas llegarán Dos o tres Y espérate Blue Beetle Pero eso cuando Lo has escuchado Blue Beetle Vi hace poco Creo una confirmación Si no me equivocaba De que habían vuelto A retomar Lo de Blue Beetle Como película O sea A mejor me estoy equivocando Pero creo que lo había visto Sí Esas películas Siguen en un limbo El cual parece no salir Solo se sabe Una distinta actualización Dodo mucho Que llegue A darse Mira Obviamente En la tradición De los superhéroes Siempre hay una versión Femenina Por ejemplo En Superman Está Super Gear Batman Está Bad Gear Y así nos la podemos llevar Plastic Man Conozco Poco de él Por lo cual Me estoy documentando Documentando así En el aspecto Sé que ha tenido Pues su presencia En algunas En las series de animaciones Más recientes De hecho El personaje de Elongated Man De Ralph Dibney De Flash Aunque ellos admitan Que no Se robó varios elementos De Plastic Man Y los incorporó A su versión De CW Porque así Este personaje Sátiro Chistoso Que pues sí Era un criminal El cual pues Adquirió pues Estos poderes Para estirarse Y enlogarse Y pues es un pícaro Total La verdad La verdad La verdad La verdad Eso quisiera Que si estuviera El personaje ahí Si es que Le dan el protagonismo A manera de que Pues sí Es el Plastic Man Pero tiene una sucesora En este caso La chica Hipotéticamente Pero también Que participara Como pues Tener a los dos personajes En pantalla ¿Qué te digo? Pues yo Leer eso Pues no me No le pongo Muchos peros Pero pues A ver Con qué no sale Warner Con qué no sale Warner ¿Qué es lo que Le pretenden hacer Con eso? Yo hace tiempo Hice un artículo Para el blog Uno de los primeros Que era de las películas De DC Y eran Como dice Jorge Toneladas Y toneladas De películas De las cuales Se confirmaron Dos o tres Así que realmente Con esta Hasta que no haya más O sea Membios de reparto Guionistas Garpasco No me acuerdo Qué cosa No me acuerdo La noticia Si era guionista O director En fin El elenco Traje en frente De cámaras No voy a Mejor esperar Y no voy a ser Muy loco Con estas cosas Bueno Bueno Pues sí Vamos a esperar Y vamos a ir valorando Que algunas veces Nos hemos llevado Alguna que otra sorpresita Cuando nos han dicho Algún proyecto Nos hemos llevado Las manos a la cabeza Y al final Por carambola Otra cosa Ha salido bien Así que bueno Vamos a darle La oportunidad Vamos a decir Ya por cierre De lo que viene Siendo actualidad De DC Que justamente Además esto pasó Creo que fue El domingo Pasado Que se nos quedó Fuera del noticiario Porque ya lo habíamos grabado No me acuerdo Ya que es lo que era Que Joe Manganiello El actor Que hace Deathstroke En Liga de la Justicia Y que ha hecho Fotografía adicional Para la Zack Snyder Justice League Ha confirmado Que tiene varios proyectos En marcha Con el director Zack Snyder No sabemos Si eso se refiere A que vamos a tener El futuro de Zack Snyder Y Justice League Como se viene rumoreando Algún que otro proyecto Con HBO Max O algo de eso Con el tema de Deathstroke Y Batman No lo sabemos Vamos a dejar el titular ahí Por si en el futuro Esto hay que retomarlo De alguna forma Y vamos a cerrar El apartado de DC Con un último aniversario Que le vamos a pasar La palabra A Diego Para que nos comente Que es lo que tenemos Que celebrar Bueno Este 28 de noviembre pasado También Se nos quedó fuera del programa Pero bueno Quería reflexionar un poco Del 32 aniversario De la publicación De la serie De Sandman De Neil Gaiman Publicada para Vértigo Que también es una editorial Dentro de DC Comics Bueno ¿Qué es exactamente De Sandman? De Sandman Pues surge como Una reinvención Del personaje Este personaje También pues conocido Como Laranero Ya había sido creado Por DC Comics En los años 40 Siendo este El personaje Wedley Dodds Miembro de la Sociedad De la Justicia Posteriormente En los 70 Joe Simon Y Jack Kirby Creadores de Capitán América Hicieron su propia versión Haciéndolo más superhéroe El primero había sido Como un tipo Investigador policiaco Pero allá Ya a finales de los 80 Entra Neil Gaiman Al juego Neil Gaiman Ya platicamos Hace unas semanas En su Pues Rememorando Pues su cumpleaños Que es uno De los escritores Prolíficos Del mundo del cómic Que él para Otras personas Pues ha creado La historia El libro De Coraline Y de Stardust Pero Sandman Fue su magnum opus Fue su Primera gran serie Dentro del mundo De los cómics Y aquí La editora En ese tiempo De DC Comics Llamada Karen Berger Llamada Karen Berger Quien fue la que fundó Las bases Que posiblemente Pasaría a ser La aclamada Y multipremiada Editorial Vértigo Le encargó reinventar El concepto De Sandman Y fue así Cuando Neil Gaiman Creó una fusión De diferentes mitologías Para crear Al auténtico Arenero Al auténtico Sandman Siendo una Personificación Antropomórfica De los sueños Perteneciente A una familia Llamada Los Enles O los Eternos En traducción Hispanoamérica Que son seres Y personificaciones Más allá De los dioses Y que Representan Varias características De la existencia Siendo Morpheus El protagonista De esta historia La personificación Del sueño Teniendo a sus Otros hermanos Que también es Que también es Dead o muerte Que es su Es su hermana También hay También tenemos A sus Diferentes familias Siendo estos Delirio Desesperanza Destrucción Y destino Seres que pues Representan Diferentes aspectos De la existencia Esas son las bases Con las cuales pues Arrancas La historia De Sandman El primer número De la serie Original Que duró Alroga de 75 Números Más Algunas historias Adicionales O spin-off Que lograron Que se publicaron A posterior Estos han sido Coleccionados En 10 volúmenes Diferentes Empezando por La historia De preludios Y nocturnos Pasando a la casa De las muñecas Luego posteriormente País de sueños Luego temporada De nieblas Un juego De ti Fábulas Y reflejos Vidas breves En el fin De los mundos Las benévolas Y el velorio Bueno Estas tres Estos volúmenes De Sandman Pues nos presenta La historia De Morpheus En un arco En donde Él tiene que Más allá De su Su arco Es parecido un poco Al de Thor Dentro del UCM En que tiene que Dejar allá Pues esa superioridad Que tiene como una entidad Y pues a empezar A darse cuenta De los verdaderos Aspectos positivos En los cuales puede Enfocar su vida Más allá de su título Sus obligaciones Como señor De los sueños También Recae Este Aceptar Aceptar un poco Su humildad Y de Aceptar un poco Ir aceptando Pues su humildad Y su mortalidad Ante Lo que va sucediendo Sandman Nos traslada Desde Los albores De la creación Del universo Hasta Los diferentes Periodos De la tierra Vistamos Diferentes Momentos Dentro de la historia De nuestro mundo Desde Desde La antigua Grecia La La época De la conquista La época De Precolombina Llamámoslo Así Conocemos Conocemos Más allá De Las dimensiones De los sueños Las diferentes Leyendas Que han Que han Cobrado Vida De las cuales Morfeo Se relaciona Tenemos Personajes A lo largo De Personajes De la vida Real Como William Shakespeare Con Marco Polo Como Que Tuvieron su Interacción Con Morfeo El cual Recordemos Es un ser Inmortal Y que Ha estado Existiendo Largo De Eones Dentro De esta Historia Y obviamente Esta Historia Está ubicada Dentro En el Universo DC Así Comienza Con el Primer Volumen Donde Tenemos Sueño Interactuando Con personajes Como John Constantine La Liga De La Justicia Y Pues Etrigan El Demonio Pero Pues Conforme Va Avanzando Su Propia Historia Ya Se En Su Universo En Su Propia Historia No Tanto Como Ambientada Dentro En El Universo DC Sino Realmente Pues Creando Sus Propias Bases Que Pueden Leerlo Sin Necesidad De Que Conectarla Con El Universo Pero Está Ahí Ambientada Esta Gaiman Es Su Creación Principal Contó Con Varios Ilustradores Bastante Prominentes Para Llevarla A Cabo Entre Estos Autores Estuvieron Sam Kid Y Mike Dreamberg Que Fueron Los Que Inauguraron La Serie Posteriormente Se Unieron Otros Como Jill Thompson Colin Doran Michael Zully Chris Bajalo Picrate Russell Sean McManus Mark Buckingham Mark Hempel Charles Best Por Que Cada Historia Cada Ciertas Historias Tiene Un Arte Diferente Algunas Un Argo En Concreto Se Mantiene Con Cierto Arte Pero Tiene Interludios En Donde Tiene Un Diseño Diferente Esto De La Mano De Artistas Sandman Es Una Historia De Historias Sobre Historias Así Es El Término Que Podríamos Catalogarle Porque Cada Volumen Es Un Arco Diferente Pero En Ciertas Historias Como Por Volumen 3 De País De Sueños En Volumen 6 De Fábulas Y Reflejos Se Presenta De Antología Todo De Personajes Que Tienen Una Relación Directa Indirecta Con Morfeo Y Los Demás Personajes Que Aparecen A Lo Largo De La serie Yo Me hice El Propósito De Coleccionarla Y Ahora Que Estoy Regresando Al Ámbito De Lectura Comiquera Y Pues Era Una Imprescindible Junto Con De Esa Época De Los Años 80 90 Junto Con El Caballero La Noche Regresa Watchmen Mouse Y demás Esta serie Publicada Desde 1988 A 1996 Esta historia Pues Le Llovieron Premios De Diversos Ámbitos Más Allá Del Mundo De Los Cómics También Literatura Y Pues Ha Logrado Ha Logrado Tener Más Series Que Se Han Derivado Este Mismo Creando Un Universo Un Universo Por Completo Algunas Escritas Por Neil Gaiman Otras Escritas Por Otros Autores Siendo Pues Estas Historias De Lucifer De Dreaming Y Demás Historias Llamadas Sandman Presenta Que Ya Es De La Línea Clásicas Que Se Han Venido Publicando Se Preguntarán Por Que Un Personaje Tan Interesante Llamándolo Así No Ha Tenido Bastante Presencia Más Allá De Las Páginas Del Comic Bueno Pues Yo También Me Pregunté Eso Esto Pues Debido A Debido A La Cuestión De Que Se Publicaron En Una Línea Para Lectores Maduros Por Lo Cuál Era Difícil Que Saltara A Una Versión Animada O Inclusive Que Fuera A Llevarse Animada Pero Había Intenciones De Adaptar Esta Historia A La Gran Pantalla También De Plasmarla Porque Bueno No estoy Mintiendo Cuando Esta Serie Este Universo Pues Explota El Recurso Del Medio Del Comic Al 100% Y Más Allá Realmente Es Una Historia En Donde La Carga Visual Y Más Que Nada El Transfondo También Pesa Bastante Pero También A Manera De Curiosidad Este Personaje Estuvo Considerado Para Hacer Una Aparición En La Serie De Batman De Los Años 90 Solo Que Fue Descartado De La Historia Original Originalmente Tendría Una Aparición Ellie Junto Con Su Hermana Muerte En Un Capítulo De Batman Que Se Escribió Más No Se Produjo Debido A Que En Parte Los Productores Al Analizar Los Fondos Se dieron Cuenta Que Rompía Un Poco La Lina De Verosimilitud Que La Serie Estaba Llevando En Ese Momento Por Lo Cual Pues Ese Personaje Se Movió En Un Ámbito Más Sobrenatural Lo Descartaron Pero Quedó Ahí Su Historia Quedó Ese Guión Como Los Capítulos Que Nunca Se Produjeron De La Serie Con El Pasar De Los Años Se Quedó Relegado Al Mundo De Los Cómics Aunque Eso Si Creó Un Fuerte Sequito De Gente Que Lo Ha Seguido A Lo De Los Años Y En 2019 Bueno Creo Que Tenemos Es Cuando Ya Avanza Su Proyecto A Manera La Serie Que Va A Producir Netflix Bajo La Supervisión De Neil Gaiman La Cual Pues Ya Oficialmente Hace Unos Meses Se Decía Que Ya Había Entrado En Producción Y Pues También Uno De Los Personajes Vitales Dentro De 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 Dead o Llega A Este Formato No Se Si Bueno Ya Les He Venido Platicando Esta Serie Aquí A Lo Largo De Los Anteriores Programas No Se Si Ya Les Ha Llamado La Atención Leerla Porque Yo Pues Si Me Leí Finalmente Los Primeros Diez Volúmenes Más Otros Libros Complementarios En Los Últimos Dos Tres Meses Y Pues Creo Que Era Una Lectura Que Necesitaba Y Que Realmente Pues Me Me Enganchó Bastante Yo reconozco Que la tengo Todavía Pendiente Pero La Tengo Ya Apuntada De hecho Tengo Hecha Alguna Búsqueda En Una Conocida Aplicación De Segunda Mano Que No Le voy a Decir Porque No Nos Paga Un Duro Así Que No Lo Voy a Mencionar Por Ver Si Si Sale Algo Para Comprarlo Baratito Y Conseguirlo Así Que Nada Hemos Hablado Mucho De Sandman No Se Jorge ¿Quieres Comentar Algo Rapidito? No La verdad Que no Lo repito Me encanta Digo Como Wikipedia Porque Escuchas Y Aprendes Yo Aquí Me Siento Y Aprendo Cada vez Que salgo Aquí Aprendo Algo Más Del Comic Si Más Sobre Sandman Que Se ha hecho Una Si o no Sandman Es De Estas Que Lo El Comic Lo Lo Tengo Pendiente Pero Por Lo Que He Escuchado De Él Y Por El Proyecto Primero Que Leerme El Comic Antes De Ver El Proyecto Porque Las Noticias Que He Podido Reactar Por El Blog De Neil Gaiman Y Lo que Proponía En Su Netflix Que Supuestamente Sigue En pie No No sé Cómo Va Eso Pues Me Llaman Mucho La Atención Entonces A mí Todo Lo Que Teóricamente Yo creo Que Para El Año Que Viene No me Extrañaría Nada Que Se Estrenase La La Serie Por Rematar Errol Algo Que Añadir No 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 Nada Nada Todo Ha sido Bastante Bien Cubierto Por Wikidiego Bueno Pues Con eso Vamos a Cerrar El Capítulo De DC Y Nos Vamos A A Marvel Como Veis Pues Le Hemos Dedicado Mucho Tiempo A DC Después Nos Marcan Que Somos Muy DC Pero Es Que Cuando Nos Podemos A Verlo De Marvel Es Que No Están Saliendo Apenas Noticias Es Que De hecho Lo Que Vienen Siendo Así Titulares Y Bombazos Y Cosas De Esa Nada Nada Así Nos Podemos Poner A Rascar Y Comentar Cositas Que Lo Escuito 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 Así Que Nada Vamos A Ir Dándole Caña Pero Un poquito Por Encima Porque Por Ejemplo El caso De Hawk Eye Que Es La serie Disney Plus Que Se está Preparando Ha sido Esta semana Noticias Si Porque Se ha Empezado El rodaje Se han Empezado A filtrar Imágenes Ya De Ese Rodaje En Exteriores Pero Que Pasa Que Ahora Vamos A Comentar Del Todo Porque Eso Implicaría Meternos De Lleno En Materia Spoilers O sea Que Sería Ya Algo Que Yo Creo Que Que No Todo El Mundo Le Va A Gustar Lo Que Si Podemos Comentar Es Que Se han Hecho Oficiales Algunas Incorporaciones Al Reparto De La Serie Tenemos En Concreto Los Nombres De Vera Farmiga De Fra Free De Tony Dalton De Al Al Aquacox Y De Zambal Carnon Y Además Aún más Interesante Es El Regreso De Florence Pugh Que Este Nombre A Algunos Le Sonará Porque Evidentemente La Tenemos En La Película De Viuda Negra Como Yelena Belova Es decir Que Yo creo Que Ya Estáis Sumando Todos Uno Más Uno Y Si Sale Yelena Belova Es Porque No Muere En Viuda Negra Como Se Venía Diciendo Porque La serie Hawkeye Es Donde Aparezca Clint Con Natasha Y También Con Yelena Que Eso Pues Es Una Posibilidad Que Está Ahí Porque En Ningún Momento Nos Han Dicho Que Clint No Sepa Absolutamente Nada De Yelena Así Que Todo Está En El Aire Respecto A los Otros Pues Tenemos Por Ejemplo El Nombre Más Famoso Es El De Farmiga Porque Ha sido Nominada A Un Oscar Ha Participado En Muchas Películas Como Por La Saga De Conjuring Y Ella Se dice Que Va Interpretar A Eleanor Bishop Es decir La Madre De Kate Bishop Que Ya Se Ha Confirmado Que Está Interpretada Por Halen Stinfeld Pero No Porque Se ha Infiltrado Imágenes Del Rodaje Esto Sería Spoiler Pero Bueno Lo Digo Porque Es Algo Que Se Ha Dicho Mucho Y Ahí Queda Y Después Phil Pues Interpretará Más Que Probablemente Al Villano Clown Que Tiene Un Nombre Real No Lo Voy Decir Porque Es Ruso Y No Lo Voy Saber Decir Así Que Nos Quedamos Con Clown Tenemos También A Adalto A Tony Adalto Que Va Interpretar A Jack Dukesne Es 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 Spadachin De Los Comis Que Fue Mentor De Hawk Ha Estado Ahí Jugando Entre Hacemos De Los Comis Por Ser Eco O Hecho Según Lo Queráis Pronunciar Y Que De Hecho Fue También Running En Los Comis Y También Tendríamos Finalmente A A Sam McCartney Que Se Dice Que Interpretaría A Un Señor Llamado William López Que Todo Apunta Que Va A Ser El Padre De Maya López A Willie Crazy Horse Lincoln Que Que Bueno Pues Ya Hemos Visto Alguna Que Otra Escena Filtrada Que Apunta Que Haber Una Interacción Entre Amos Vamos Un Poco Lo Que Sabíamos Y Nada Más Yo Por Decir Así Un Poco De Lo Que Se Ha Filtrado De Las Images Del Rodaje Sin En Especificaciones De Momento Me Va Gustando Lo Pasa Que También Es Cierto Que Hemos Visto Una Goba Que Maravilla Pero Bueno De Momento Me Está Atrayendo Comenzamos Ronda Quien Se Quiere Lanzar Primero A Hablar Del Proyecto De Ojo De Halcón En Disney Plus Pues Me Lanzo Yo Creo Pues A ver Poco Se Ha Visto Pero Lo Que Se Ha Visto Ya Confirma Que Ya Se Sabía Pero Ya De Por Si Lo Vamos Viendo Y Es La Etapa De A Y Friction Que Es La De Ojo De Halcón Que Se Está Confirmando Y A Ver A Fortu El Perrillo Y A Kate Bishop O O sea Bueno Y Directamente Algunas Imágenes En Las Que Se Ve A Jeremy Renner Tener La apariencia Que Más Ojo De Halcón En Estos cómics Pues Es Una delicia O sea Se Va Intuyendo Que Es Más Una Aventura Terrenal Que Eso Me Gusta Porque Si Saben Adaptar Espíritu El cómic Que Era Básicamente Mostrar La Vida De Clint Barton Más Allá De Los Vengadores Es 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 Hombre Que Después De Luchar Al lado De Iron Man Thor Y Todo Esto También Tiene Equilibrar Con Las Imágenes Confirmaban Que Hay Un Salto Temporal Desde Tosa Verde Hasta 2025 Que Sería Si Me Con Un Año Después De Far From Home O Dos En La Línea Que Hay Después Del Bleep El Parpadeo Pues A mí Me Está Gustando Yo Lo Que Veo Es Vamos Es Básicamente Eso Una Aventura Terrenal Para Mostrar Lo Que Es Clint Barton Más Allá De Lo Que Es El MCU Que Es Todo Esto De Dios Es Infinity War Y Todo Esto Y Me Me Gusta Si De hecho Se Supone Que Esta serie Lo Que Va A cubrir Es Un Gran Espectro De Lo Que Viene Siendo El Personaje Porque Yo creo Que Vamos A Tener Flashback Al Pasado De Clint No Solo Vamos A verlo En Una Época Posterior A Endgame Sino Que También Han Dicho Que Lo Vamos A Ver En La Etapa De Ronin Que Lo Vimos Al Principio De Nguyen Y Yo Creo Que Vamos A ver También Del Pasado Y Más Si Ya Se ha confirmado Que Aquí Tenemos Un montón De Episodios De Clint Repasando Cada Cada Diferentes Etapas De Su vida Bueno El Espadachín Ya salía En la etapa Del cómic En un Número Si no me equivoco Salía En uno De ellos Para Contar Más o Más o Más o Historia De Que Tenía Con Clint Barton Y La verdad Pues Mira Otro Más Eso No me Había Enterado Otro Más Añadido Que Van Van Inspirándose Bastante En esta Etapa Claro Diego Pues Me gustan Todas las Incorporaciones Principalmente La de Echo Es que Bueno Yo Me Incursioné En los Comics Cuando era La etapa De Brian Michael Bendis Con Los Nuevos Vengadores Por lo Cuál Pues Si Conozco A Echo Y Todos Los Eventos En los cuales Estuvo Con Los Nuevos Vengadores Me Gusta El Cas Que Bueno Que Cada Quien Perfila A Personaje Eso Eso Si También Timothy Dalton Que Se Incorpora Ahí Al Reparto Aunque Yo Tengo Pues Conocimiento Esos son Varios Personajes Tienen El Título De Swordman Tengo Entendido Yo Por lo Cuál No es El Que Esperaba Ya me Dí Cuenta Que Era El Mentor De Ojo De Halcón Me Gusta Que Ya Se Confir Hailey Steinfield La Que Ya Me Hab Platicado La Semana Pasada Que Ya Sentía Yo Que Estaba Un 80% A Bordo Del Proyecto Que Bueno Que Llegó Parece Un Actriz Muy Indicada Para El Personaje En Potencia Espero Que La Serie Sea Un Buen Debut Para Ella Y También Lo Que El Camino Quieran Emprender Con Clint Barton De Jeremy Renner Que Se Aprovechado Bien Porque Bueno Creo Que Los Que Siguen Los Cómics De Es Uno De Los Mejores Vengadores De Todo El Equipo Uno De Los Personajes Pilares Del Grupo Y Creo Que El UCM Lo Dejó De Lado Muchas Veces Y Pocas Y Muy Pocas Para El Cual Que Pueda Proyectar Lo Que Realmente Vale A ver Si La Serie Puede Cambiar Eso Y Le Dan El Fin Que Por Lo Menos El Personaje Se Merece Totalmente Esto Va a ser Serie De Personaje Está Más Que Claro De Una Forma U Otra Pero Serie De Esperidad Remata Serran Bueno No No Iba a Hacer un Pequeño Apunte Medio Chiste Que Con Esta Sería La Tercera Vez Que Oficialmente Ya Se Retira Por fin Clint Barton Porque Ya Se Intentó Retirar En Age Of Ultron Luego En Civil War Y Luego Después De Endgame Ah no Será la Cuarta Vez A ver Si Por fin Ya Se Puede Retirar El Hombre Porque Madre Mía Si Si Está Ahí Le Está Costando La Obligación Es Muy Grande Error A mi Primeramente Me Me Da Gracia Que Hace Hace Una Semana Estábamos Especulando De Harley Stamford Y Ahora Todas Las Imágenes Son Boom Harley Stamford Harley Stamford Todos Ahí Todo El Tiempo Ahí Ahí Hay Lo Duda Ahí La Tenemos Dentro Del Caso Creo Que Comparto Con Diego Y Con Jorge Que Me Parece Que Al Ser Único Vengador De Los Originales Que No Tiene Una Le Den La Posición Que Realmente Se Merece Este Personaje Y El Actor Pues Realmente Jeremy René No Es Un Buen Actor Pues Si A ver A mi Jeremy René No Me Transmite Mucho Pero Bueno Entiendo Que Tienen Que Darle Su Huequecito Y Bueno Pues Seguimos Con Este Repaso Decir Que Curiosamente Poco Antes De Empezar A Grabar Este Programa Ha Saltado La Noticia De Que Loki Ya Habría Terminado Su Rodaje Por Lo Menos En Atlanta Y Eso Tiene Pinta De Que Es La Fotografía Principada Así Que Tiene Buena Pinta Porque Todo Apunta Que Posiblemente En 2021 Tengamos El Estreno De La serie En Disney Plus Pero Bueno Esto Los 50 Los 60 Los 70 Y Los 80 Porque Han Lanzado 4 Postes Y Quedarían Pues Todavía Los 90 Y La Actualidad Que Pasa Que Todo Esto Se Está Empezando A Pensar Que Puede Venir Un Tráiler Y Cuando Podría Venir Este Tráiler Pues Se Está Mirando Muchísimo Este Jueves Porque Precisamente Hoy También Se Ha Confirmado Que En El Día Del Inversor Podríamos Tener Bastantes Bombazos Porque En Estos Días Se Ha Confirmado Que Va Tener Una Duración De 4 Horas Esto Es Algo Bastante Extraordinario Generalmente Estos Eventos Bueno Mejor Dicho Estas Reuniones Conferencias Suelen Durar Una O Dos Horas Suelen Ser Para Presentar Los Resultados De Es Que Posiblemente Disney Va A Presentar Su Próximo Calendario Su Próximo Listado De Proyectos De Lo Que Lo Que Se Refiere A Marvel Star Wars Y Pixar Y Posiblemente No Solo Van Ofrecer El Calendario Sino También Los Nuevos Proyectos En Los Que Se Van A Embarcar Apuntando A La Idea De Que Ellos Quieren Intentar Transmitir La Idea De Que Van A Seguir Apostando Por El Cine No Un Poco Hay Plan Toma Zasca Para Warner Pues Nosotros Vamos A Apostar Por El Cine Y Mirad Lo Que Vamos A Preparar Para Los Futuros Estrenos Una Buena Noticia Por Así Decirlo Entonces Bueno Pues Estamos Viendo A Ver Que Podríamos Ver Ese Próximo Jueves Que Empieza El Pues Cubriremos Todo Lo Que Se De Todas Las Noticias Que Salgan Ese Evento Tanto En Directo En Twitter Como En Una Entrada Que Iremos Actualizando Como Hacemos Generalmente Con Todos Estos Eventos Que Van Dejando Cositas Interesantonas Bueno Paso La palabra Para Comentar Pues Si Quereis Algo De Loki Algo De WandaVision O Algo De El Evento Del Día Del Inversor Del Jueves Porque Empezamos Diego Mimamente Si Yo Ojalá Este Evento Sea Más Productivo Que Las SXP Peor No Puede Ser Que Malo Que Malo Creo Que En serio Álvaro La verdad Me dio Pesar Toda La Gente Que Estaba Sintonizándolo Hasta Yo También Pero Ya Volviendo Esto Quizás Sea Quizás Sea Apresurado Pero No Creo Que Este Tipo De Anuncios Del Calendario Creo Que No Se Tienen Hasta Ya Cuando Es Un Evento Jugoso Como La Disney Expo La ¿Me Recuerdas Como se Llamaba? La Convención Disney Disney XP También Disney Disney Expo La 23 Que Mal Cierto Si 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 No Creo Que Ese Tipo De Anuncios Se Hacen Hasta Ese Tipo Hasta Los Eventos Pero Creo Que Pueden Dar Fechas De Como Van Porque Sabemos Que Hay Un Hay Bastante Acumulado De Películas De Marvel Que Ya Han Tenido Su Fecha Que Ya se Ha Confirmado O Al 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 Menos Una Fecha Tentativa Estreno Para 2022 Y 2023 Pero Dudo Mucho Que Se Presente En Este Evento Wanda Visión Muy Padre Los Poster Y Que Bueno Que Loki Ya ha Avanzado Siento Yo Que Vamos A Ser Recompensados En Materia De Series De Disney Plus El Siguiente Año Ojalá Todas Converjan Para Que Tengan Buen Estreno Todas Estas Series Falcon Winter Soldier Wandavision Hawkeye Y También Loki Las Tengamos Todas Y Seguidas En 2021 Si A ver Si Es Así Y Podemos Tener Un Buen Año De Series Jorge A 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 Estar Por El Cine Porque Me Recuerda A La E 3 De Videojuegos De 2013 Cuando Microsoft Sacó La Xbox One Y Al Principio Dijo Que Necesitabas Tener Internet Y Que No Podrías Prestar Los Juegos Y Que Se Van Lo Contrario Que Ellos Y Se llevaron Todas las Ovaciones O sea Me Recuerda Lo Mismo Ahora Mismo La Estrategia Es Vamos A Hacer Lo Contrario Que Haga Warner Ahora Y Se Van A Llevar Así El A Plauso Del Mercado Que Me Parece Irónico Sabes Que Básicamente Es Lo Lógico Igual Que Una Consola No Necesitaría Tener Conexión Internet Y Poder Prestar Los Juegos Que Si Haces Una Película Por Lo Menos Intentes Apostar Por El Cine Antes Que Por El Streaming Pero Bueno En cuanto A WandaVision Los Poster A mí Me Ha parecido Curioso Y Claro Al principio Yo Cuando Los Veía Digo Pero ¿Por qué Postean Tanto El Mismo Poster Hasta Que Al final Me Dijo Que No Que El Poster Iba Cambiando Sutilmente Con Las Épocas Y Estoy A La Expectativa De Poder Ver Un Trailer Porque Por Lo Poco Que Vimos Dejó Dejó Con Ganas Pero Ahora Con Muchas Más A ver De Cómo Va Ser El Proyecto Y De Loki La Verdad Igual Que Con Diego Estoy Por Fin Parece Que Sale Adelante Porque Loki Me Y A ver Si Ya Por Fin Temos Un Primer Vistazo Lo Que Sea Un Mini Teaser Aunque Sea Por Lo Menos Porque Que Yo Recuerdo De Loki Lo Único Que Tenemos Es Una Imagen De Loki Con Un Uniforme En Una Prisión O Así De Hace Un Ese Pequeño Teaser Y También La imagen De Kevin Feige Que Aparece De Fondo También Como Una especie De Arte O Imagen Que Aparece En La Década De Los 70 Creo Que Era Con La Película De Turón Pero Eso Básicamente Algo Ya Más Concreto Me 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 Sorprende Que Es En Cuatro Horas Ya No Me Este Año Flojo Que Ha Tenido Entre Bueno En Marvel Porque Iba A Pensar En El Resto De Sus Franquicias Pero No No El Resto De Sus Franquicias Ha ido Bastante Bien Star Bolsa Está Despegando Y Disney Pues Bueno A ver A ver Si no Me hace Especular Mucho Sí Totalmente Error A ver Quizá Cuatro Horas Porque Este A ver Por razones Obvias No Ha sido Lo Mejor Los Parques Temáticos Es Una De Las Entradas Más Grandes De Dinero Disney En Los Anteriores Ha Sido La Productora Que Ha Dominado La Taquilla Mundial Con Más De Cinco O Seis Títulos Entre Los Diez Primeros Así Que Tiene Que Asegurar A Los Inversores Tienen Que Unas Escenas Que Estaban Lloviendo Y Quiero Que Una De Las Incorporaciones Femeninas Principales Yo No Sé Si Sofía Di Martín No Sé Cómo Se Llamada La Chica Que Estaba También En Esa Escena Que Bueno Que Si Haya Terminado Como Dice Diego Yo Espero Que Después Con The Winter Soldier Y Loki Quizá Para Finales De Un Príncipe del 2020 Creo Que Sería Bastante Bueno Con Respecto Además De Las Películas Que Tienen Para Lanzar En Cine Bueno Pues Estaremos Ahí El Jueves Expectantes Para Ver Que Es Lo Que Nos Tienen Preparado Y Seguimos Hablando De Marvel Nos Vamos A La Gran Pantalla Y Aquí Si Que Tenemos Aún Menos Noticias La Primera Con la Que Vamos A Comenzar A Hablar Es Spiderman 3 Y Vamos Yo De De Che Únicamente Comentaré Los titulares Ya Si Quereis Añadir Algo Lo Comentamos Si Es Que Por Un Lado Le Han Preguntado Al actor Jamie Fox Por La Posibilidad De Aparecer Como Electro En La Película Que Recordemos Cuando Saltó Esa Noticia Que La Creo El propio Jamie Fox Reaccionó En su Instagram Confirmando La Noticia Y Ya Está Comentando Detalles Como Por Ejemplo Que Esta vez Electro No Sería Azul Bueno Ahora Cuando Le han Preguntado Dice Que No Pueden Ni Confirmarlo Que No Pueda Hablar Sobre El Tema Pero Que Si Regresa Estaría Muy Contento Es Echa Balones Fuera Igualmente Le han Preguntado A Actriz Zendaya Por La Idea Del Spider Verso En Concreto Sobre La Idea Que Aparezcan Tres Spiderman Como Tanto Se Viene Comentando Y Andrew Garfield Y Bueno Pues Ella Dice Que No Puede Ni Confirmar Ni Desmentir La Noticia Y Ahí Se Queda Es decir Ahora Mismo Hay Un Poco De Hermetismo Se Ve Que A Raíz De De Todas esas Filtraciones Que Está Viendo Y Que Incluso Se Ha Publico Esta Semana Un Vídeo En El Canal De Latinoamérica No Me Acuerdo Que Canal De Youtube Se Comentó Un Vídeo Donde Parecía Prácticamente Confirmarse Que Está Está En Manos Realmente De Sony Pictures Pero Bueno Que Está Haciendo La Producción Es Marvel Studios Y Sabemos Que Precisamente El Tema De Que Se Vayan Infiltrando Información Pues No Le Gusta Y Le Gusta El Máximo De Secretismo Posible En esa línea Les ha dado un toquetazo a todos los actores No sé si queréis comentar algo sobre esto o así Yo Sí Dale Pues Venga Dale Jorge Yo No Sé Si Es Que Marvel Ha Dado Un Toque Que Puede Ser Porque Aquí Esto En Spiderman 350 50 Que O Les Ha Da Un Toque Porque Ya Se Estaba Viendo Por Donde Tiraron Los Tiros O Que Marvel Está Siendo Marvel Y Está Aprovechando Para Jugar Como Ha jugado Con Todos Marvel Siempre Juega Con Hype Y Si Directamente Marvel Se ha dado Cuenta De Que Estaban Los Actores Sony Y Todo Lo Demás Desvelando El Camino Por El Que Van O Si Directamente Aprovechado Para Hacer Especulación Es Que Me Puedo Creer Cualquiera De Las Dos La Verdad Ahora Mismo Conociendo A Marvel Y Porque Podría Ser Bien Que Es Es Especulación Y Van Aprovechar Todo El Hight Del Multiverso Y De Spider Verso Para Generar Expectación A raíz Del Trailer Y De Lo Que Muestra En The Spider Man 3 O Que Directamente Casi Le Si Puede Ser Perfectamente Esa Posibilidad Tentando Aprovechar El Tirón De Una Forma A Otra Porque Sabemos Que Marvel Ya Gestiona Muy Bien Lo Que Es La Publicidad Lo Que Siempre Se Ha criticado Un Tanto A Warner Que No Controla Muy Bien El Tema Medios Parece Que Con Marvel Eso No 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 Si Queréis Añadir Algo Diego Huerro Respecto No Adelante Bueno Y Nos Vamos A Otra Película Que Teóricamente Va A Llegar El Año Que Viene Y Que También Iba A Ser Medio Protagonista Con La CCXP Porque Morbius Ha Tenido Una Mínima Presencia En El Evento Lo Que Pasa Que Realmente Se Ha Reducido A Un Mensaje De Y Apuntar A Que Se Está Expandiendo El Mundo Marvel Gracias A La Introducción De Este Nuevo Personaje Que Es Morbius Y Después De Eso Se Ha Mostrado Un Pequeño Trailer De La Película Que Realmente Es Lo Mismo Que Ya Habíamos Visto No Hay Mucha Novedad En Ese Sentido Así Que Nos Deja Con Poca Gana A mi Si me Resultó Curioso Que Jared Leto Cuando estuvo Hablando Del futuro De la Película No Dijo Mes Sino Que Va Llegar En El Año Que Viene El 2021 Sin Concretar Mucho Más No Se Si Eso Implicaba Que A lo Mejor La Película Se Podría Retrasar Otra Vez Porque Recordemos Que Sony Pictures Dijo Que Ellos No Querían Estrenar Ningún Bloss Baste Ninguna Gran Película En Pandemia En Una Situación En La Que Se Haciendo Ingresos En Taquillas Estran Haciendo Otros Estrenos Pero De Mucha Menor Escala Pequeñitas Poca Cosa En Ese Sentido No Se Si Quiere Comentar Algo De Morbius O Pasamos Pelota Silencio Significa Pasamos Pelota Y Bueno Pues Con Del Videojuego Marvel's Avengers Que Va Dedicado A Kate Bishop A Ojo De Halcón Sabemos Que El juego No Está Teniendo La Mayor Cantidad De Usarios Posibles Pero Bueno Está Ahí Tiene Su Pequeño Tironcito Y Bueno Con Eso Cerramos Los Capítulos De DC Y Marvel Y Nos Vamos A Esos Otros Títulos Que Se mueven En Paralelo Y Bueno Por Comentar Así Rápidamente Una Serie De Titulares Y Ya Después Si Queréis Os Paso La Palabra Y Comentáis Del Que Preferáis Es decir Vais A Tener Que Elegir Que Te Llevamos Ya Dos Horitas De Programa Por Títulos Así Rápidos Por Un Lado El Actor Peter Dinklage Que Recordemos Lo Vimos Días De Futuro Pasado En XM También Conocito Por Juegos De Trono Y También Lo Cargado De Protagonizar El Reinicio De Toxic Avenger Una Película Que Realmente Se Mueve Un Poco En El Género Del Terror Pero Que Tuvo También Sus Comics De La Mano De Marvel Comic Una Licencia Que Hubo Hace Años En Otro Titular Decir También Que Matthew Byne Está Trabajando En Siete Películas De La Franquicia Kingsman Que Además Se Le Sumaría A Una Serie Televisión Como Ya Anunciaron En Su Día Recordemos Que The Kingsman Habían Dicho Que Vamos A Tener La Película Precuela Que Se Va A Estrenar Este Año Y La Que Se Ha Retrasado A Febrero Del Año Que Viene Y Tenemos también Kingsman 3 Y Anunciaron Una Película Spin Off Sobre El Grupo De Stateman Que Lo Pesando Oír Rumores De Que Podría Haber Una Nueva Película Centrada En La Que Sería La Primera Jedi De La Historia Algo Que Todavía No Se Podríamos Decir Cada Vez Está Siendo Más Evidente Que Se Está Trabajando En Una Serie Precuela De The Mandalorian Básicamente Porque Están Llegando Convocatorios De Casting Para Actores Que Encajarían Esta Otra Serie Star Wars Que Estaría Ahora Mismo En Activo Que No Sería Cassian Andor Ni Obi-Wan Kenobi Sino Esta Especie Precuela De The Mandalorian Que Se Rumorea Y Jorge No sé Si se ha puesto Al día Así que Prefiero No decirlo Me he puesto Al día Hasta el Quinto Me falta El último Bueno Pues es Importante Para Este Personaje Y Bueno Pues ahí Lo dejo Por el tema Spoiler Así que Bueno Ya que has empezado A hablar Jorge No sé Si quieres Comentar Algo De Todos Estos Titulares Por Por ir Cerrando La De Los Jedi Me llama Bastante La Atención O sea Porque Hasta Ahora Todo Lo que Había Hecho Disney Había sido O Explorar Lo que Ya había Explorado Star Wars Legends Que es Todo Lo ocurrido Entre La nueva Trilogía Y el Final Del Retorno El Jedi O Ampliar Un poco Terminar Por ejemplo Como viene Siendo La temporada Final De Clone Wars Con lo que Ocurría Ahí Entre El Final Y Es De La 3 Y La 4 Sin Embargo Hasta Ahora A excepción Del Nuevo Proyecto De Comics Y Libros Que Habían Dicho Todo Lo que Viene Siendo La Antigua Era De Los Jedi Del Origen Y Tal No Lo Había Tocado Nadie Ni Siquiera El Star Wars Antiguo Ni Ellos Entonces Es Algo Bueno Porque Es Un Terreno Que Nadie Ha Tocado Y Que Por Lo Tanto No Tiene Ni Viene Ya Por Así Decirlo Con Un Handicap De Que Hay Fans Que Tienen Algo Ya Que Vieron Le Gustaban O Que Había Ya Algo Establecido Que Se Había Dicho Y Que Ahora Se Contradice Sino Que Es Un Terreno Nuevo En Que Se Puede Explorar Y Se Puede Desarrollar Algo Nuevo De Star Wars Que Yo creo Que Le Viene Haciendo Falta Algo Que Ya Vaya Alejándose Un De La Saga Skywalker Y Todo Esto Que Es Por Lo Que Está Teniendo Tanto Éxito El Mandaloriano Aunque Tiene Sus Conexiones Con Las Películas Entonces A mi Me Gusta Y Con Lo De Kenobi Pues Por Fin Otra Como Con The Loki Ya Va Siendo Hora Que Vaya Cogiendo Ritmo Porque Esa es Otra De Las Que Más Ganas Tengo De Ver Porque Vamos O Kenobi Y Más I McGregor Es Uno De Mis Personajes Favoritos De La Saga Entonces Por Mí De acuerdo Ya Tenemos Ahí La Opinión De Jorge Diego Creo Que Diego Salió Ámbar Por Eso Hay Silencio Por Parte De Diego Ah Vale Estoy Viendo Aquí Ahora El En Errol Entonces Mira A mí Lo de P.D. Dinklage Me Gustó P.D. Dinklage Es uno De los Grandes Grandes Actores Que Ha Subido En Los Últimos Tiempo Me Parece Que Que Tenga Su Película En Esta Película Me Parece Que Puede Hacerlo Bien Con Pandaloria Mira Yo No Soy Muy Fan De Las Series Spin Off Yo No Visto Joy Que Es La Ser Spin Off De Friends Y He Visto Ver El Conce Que Es Breaking Bad Así Que Esta No Sé Que Aunque Aunque No Sé Quizá Le dé Una Oportunidad Pero No Lo Creo Aunque Sé Que Mandalorian Es Un Excelente Producto No Sé Con La Serie Pero Estas Precuelas Spin Off Que Se Inventan Ahí Para Seguir En Lo Mismo No Me A Veces No Me Llaman Mucho Mucho La Atención Y Como Dice Joy Contento Porque Avance Mucho Que Avance A La Serie De Van Que No A Mi Es Uno De Que Aprecio Bastante Y Su Personaje Fue Uno De De Los Mejores En La En La Trilogía Precuela Así Que Bueno Que Tenga Su Miniserie Para Para Despedirlo Bien Pues Si Va a Ser Una Una Serie Que Teóricamente Va Para Eso No Está Pensada Como Una Serie Limitada Para Para Yo Creo Que Darnos Todo Lo Que Nos Pudieron Dar De Obi-Wan Kenobi En Las Películas De Star Wars Que Ha sido Un Personaje Que Ha Estado Siempre Ahí presente Pero Que Nunca Parece Que Haya Podido Brillar Del Todo No Que Se Haya Quedado Siempre Ahí Un Poco En Segundo Plano Sin Tener Su Hueco Bueno Pues A ver Que Tal Ewan McGregor Le En Las Diferentes Plataformas Como Siempre Agradecemos Que Se Me Gusta Que Pues Nos Sirva A Nos Para Saber Que El Programa Va En Buena Línea Y Nada A A Diego Que Se Ha Tenido Que Ir A Jorge Y A Errol Por Estar Aquí Un Dita Más Repasando La Actualidad Del Mundo De Los Superhéroes Y De Todo Esto Que Que Tanto Nos Gusta Y Bueno A Los Superhéroes Que Estáis Al Otro Lado Pues Nos Seguimos Viendo Adiós Bye Bye Hasta Luego